Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia ¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Shaquille y Finger No sólo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad ¡Mirá, Andreu! Nos construyó un cepa en el gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor ¡Oh, macho! Lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos cepas de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor Elusorio, experto en criptocenaparentología y costumbre de la juventud reportados en para servicios, señores Sean Magnus, este es tu hijo La gente va a pensar que cortela ¡Shh! Que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor Usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto ¡Urgh! ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá ¡Hala, Kazam! ¡Miren! De mi barba salen varios mazos de cartas Bueno, Ulises, termino es complejo para todos Me acaban las leyes de juena Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un Katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu Yo lo sé en serio Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de las tarietas, la ciencia ficción, los juegos de horror Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto como a este mundo Buenas noches y bienvenidos a programa número 532 de Perdidos en el Éter Guau ¿Cómo estás ese? Mira, estamos en la húmeda y muy, muy húmeda Bueno, ¿sabes qué soy? Montadeo también está húmeda Programa número 532 Y tercera toma de tratar de empezar a grabar problemas técnicos Hoy Zencaster no está jugando una pasada así No, y además en un momento se me trabó la lengua mía Así que eso no fue Zencaster Y otra fue Linguini que saltó y movió un cable Cosas que pasan, cosas que pasan Me estoy tomando una Um Iris Red como para refrescar un poquito No viene mal Porque aparte la usé para bajar un pretzel que me comí Muy bien La panadería alemana que hay acá se llama Protzeit Tiempo de pan, o la era del pan, o la época del pan Que hace unos pretzels riquísimos No es chivo, pero bueno, si escuchan y quieren poner algo, sale Así que, bueno, eso, un poquito rico ¿Vos tomando un tecito, agua, algo? Yo tomando agua en este momento Muy bien, para purificar el espíritu Y estar listo para practicar Tai Chi Sí, 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 por supuesto Porque hoy tenemos un zapapo oriental, ¿no? Ese Tenemos el primer zapapo oriental del año, ¿no? Si no me fallo Es muy posible, sí, es muy posible Decir que sea el primer zapapo ¿Qué hacemos? Como ya dijimos, como podrán ver en La Lata Y como dijimos en el programa anterior Vamos a hablar de estas dos películas Que son básicamente una partida al medio Que son Tai Chi Zero y Tai Chi Hero De 2012, del director Stephen Fung Que son muy buenas Bueno, muy divertida Muy original Ya les contaremos más adelante Bueno, eso Eso Sí Eso Pero sí, bueno, vamos a hablar un poquito de esa peli De fantasía histórica Porque Sí Porque de histórica Sí, es eso Es ficción histórica De la manera Y bueno Pero bueno Obviamente con Con efectos locos Y cosas por el estilo Y ya estamos preparando Un este Otro zapapo oriental Porque hoy salió La temporada De De América por Chinese En Disney Plus Sí Todavía no la vi Pero sí Hoy salió Yo creo que más tarde Voy a ver por lo menos Un episodio Y sí Te confirmo que es el primer Zapapo del año Porque Y el último lo hicimos en octubre Pasó un pie de tiempo Lo hicimos en octubre Con la temporada 5 de Cobra Kai Claro Pero bueno Ahora sí Vamos a meter dos Este En cadena más o menos Con poquito tiempo de diferencia Les recordamos que En bit.ly Barra Perdido Etter Pueden encontrar Los programas Bueno, las formas de escucharnos Todo lo demás Y las formas de contactarse con nosotros Que por ejemplo Ahora nos pueden dejar mensajes En Spotify Es una nueva opción Para dejar mensajes Pero Por ejemplo Nos han dejado mensajes en Evox ¿Verdad? Tenemos, sí Cintia Sobre el programa de Locu Anko De ahí El 521 En Evox no dejó Me encantó la serie Ahora voy por los libros Sí Es lo único que vas a tener Porque Netflix no la renovó La renovó Y Veo muy difícil No sé Ahora Encima ahora con la web Y qué sé yo Qué pasa Sí, bueno Hoy día existe la posibilidad De que la levante otro No sé con tema de series En Netflix Después es el tema con las series Que son exclusivamente de streamers Porque No, no sé Es parte Justo entonces escuchaba Fat Man Beyond Y hablaban un poco De parte del motivo De la huelga de Cosos Que Antes cuando Las series las hacías Para tele Vos participabas De la escritura De un capítulo Cada vez que pasabas Ese capítulo entero Vos Sacabas Unos manguitos Sí, sí Comentamos Es muy oscuro El tema de Royalty Y no está Claro Ahora existe Existe Para ciertos casos La cosa de Bueno, ok Mientras la serie Está en la plataforma Te pueden pagar Pero En la mayoría de los casos Lo que hacen los streamers Es Te pagan un poco más de plata Toda junta Pero No tenés ningún tipo De realidad Que curiosamente Disney Plus Estaba volando series De su Plataforma Y entre otras Voló Willow Que Es bastante racista Que fue con el culo Pero muy racista Igual Fíjense Porque acá todavía Puede estar Porque por ejemplo En Estados Unidos HBO sacó Babylon 5 El año pasado Y acá sigue impune La estaba mirando Yo No aplica lo mismo Para los mismos Mercados Pero sí Están sacando cosas Como Por un lado Para no pagar royalties Y por otro lado Para generar Como Este Run run Para que la gente Las vuelva a pedir En algún momento Y otro tipo de cosas Me estaba fijando Y claro Hay Hay este La única La única Este El único ejemplo Que se me ocurre De pasar de streamer A streamer Es Cobra Kai Que era YouTube Red después Netflix Claro Pero ahí Ahí porque Porque YouTube cayó Se cayó Dejó de producir Sí Pero por ejemplo The Expanse Era originalmente De Syfy Y luego pasó A Amazon No hay ninguna Que haya pasado De Netflix A otro streamer Por ejemplo Claro O Prime O lo que venga A otro streamer O sea Por ejemplo Yo me acuerdo Un streamer Que no hayas Ha caído Claro De Syfy Syfy era un canal De tele Además Sí Es 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 Y Yo estoy pensando Sí, no sé Creo que no hay Ninguno No hay ninguna No se me ocurre Ninguno Es capaz que hay Alguno Pero es rarísimo Lucifer No me acuerdo Donde estaba Y la agarró Netflix también Pero bueno Lucifer estaba Pero estaba en En las rocas También En las rocas Bueno O Cable O Cable Pero igual Vivimos en la época Donde una serie Puede morir En un lugar Y volver En otro Sí, ojalá Ojalá puedan Porque la verdad Que la premisa Está buena El cast Pegaba muy bien Sí Y nos dejó Nos dejó con ganas Así que no sé Recién morir A los dioses De la tele No sé Sí, no sé A media De American Gods Sí, claro Que es este Guilar Sí, yo no sé Si rezarle Pero que varios De nosotros Le dedicamos Algo en algún momento Sí, tal cual Sobre todo Los que somos Adolescentes De los noventas Sí, bueno Sorte que Esto se grada En honor Y la producción Menor Sí Después cuando salen No sé Claro ¿Qué te iba a decir? Hablando de la huelga Está al caer La huelga De los actores Y de los directores También Sí Y me enteré Que los No me acuerdo Cómo se llaman Pero los que van haciendo Los que manejan Los camiones Que llevan Las cámaras Y todas las cosas Los deportistas Sí, los Teamsters Sí Esos, los Teamsters Ahí está ¿El premio El camionero En Estados Unidos? Sí Igual Te desaparece Bueno Es humano Aparentemente Porque la capa Del La capa Del El premio De los Teamsters Es una mina Así De Detroit Pro Jimmy Así que parece Que Fijo No, o sea que Mientras haya dos personas En una En una Piquet line Haciendo un piquete Nosotros no pasamos De ahí Bien ahí Bien ahí Y me gusta También destacar Que Kathleen Kennedy La presidenta De Lucasfilm Dijo que ella Estaba del lado De los huelguitas Bien Kathleen Bien Muy bien Y me gusta ver A muchos actores Más allá de que La huelga Todavía no se declaró Por la cosa de ellos Apoyando Por ejemplo Se han reunido A hacer piquete En frente de Paramount Guionistas Y actores de Star Trek Entre ellos Nuestro querido Jonathan Del Arco Muy bien Y hoy vi A los guionistas De Lucifer Y alguna gente De otras cosas De cómics Y una guionista Tenía el mejor cartel Que he visto hasta el momento Y miren que hay buenos carteles Hay muy buenos carteles Para que no sepa Tienen un cartel Con el WGA Strike Pero tiene una parte En blanco Para personalizar Los postres Escritores Y esta decía Miren nuestros Historiales De búsqueda Y teman La verdad que sí Que el FBI Está muy interesado En lo que buscamos Los guionistas Cómo matar una persona Y que no queden rastros Y ese tipo de cosas Me hace acordar Cuando estaba escribiendo En el liceo Muy chico Tengo 13 años Una historia Que involucraba Un Este Una organización Para militar nazi Como enemigos Y estaba Llevando logos Y por todos lados Ponía No soy nazi Esto es Para una historia No sé qué Por las dudas De que alguien Me encontré En el cuaderno Claro Me dicen Miren este muchacho Blanquito De ojos claros Sí Bueno Sigue los comentarios En ebooks Y nuestro querido amigo Solomon Grundy Nos deja un mensaje En la reseña De Guardians Volumen 3 Chicos Acá está el fan Número 6 Te da un Warlock Vamos todavía Como no puede ser De otra manera Persagrado por Jack Kirby Sí Pero Roy Thomas Y Sam Starling No fueron lo que es ahora Sí Son Him Que era el perpetuaje De Jack Kirby Es la raíz De Adam Warlock Pero Que es un Personaje De Fantastic Four Me parece Sí Aparece un Fantastic Four Que lo crearon Estos científicos Que se llaman Aime O algo por el estilo No Creo que Aime Lo crearon Aime No sé Puede ser Pero está Algo medio tipo Secundario Ahí Y bueno Roy Thomas Y Jim Starling Jim Starling Roy Thomas Amo del Redcon Y Jim Starling Amo del espacio Sí Totalmente Sí Lo que es ahora Aunque Adam Warlock De Guardian No es mi Adam Warlock Evidentemente Y no Este No Definitivamente No es nuestro Adam Warlock Pero bueno Funciona Y se sigue diciendo Adam Warlock No es lo mejor de la película Pero la película Me rinde mucho A pesar de no ser excedente Es bastante buena Y me detuvo bastante El villano es muy villano Y me gustó mucho El diálogo de Starlock Cuando lo confronta Por primera vez Donde ahí sale Ahí sale algo así Como que no quiere escuchar El típico discurso de villano Que es villano Porque es ser un maltrato O algo así Pero esa es la idea Bastante hipócrita Considerando que Dos de los integrantes Tres de los integrantes De Guardian Son ex villanos Gamora Gamora Nebula Y Drax Drax no es ex villano No Drax acá no Está bien Y en los cómics Tampoco es ex villano Tampoco yo creo Me parece que era Medio maloso No Drax En los cómics Era un chabón random Que murió por culpa De Thanos Creo No sé Me confundí Pero bueno Lo revive Creo que mentor El padre de Thanos Y lo mete en ese cuerpo Falopa Porque era un tipo de la tierra En realidad Claro Un saxofonista Si el otro día Había alguien que decía Che No apareció Drax A su bonita Y yo digo What the fuck Obviamente Todo pasa en los cómics El helicóptero de Thanos El saxofón de Drax Pero está O sea Hay dos ex villanas Maltratadas por la sociedad Por su padre Sí Dice Me gustó mucho El desarrollo De personajes Que hubo en las tres películas Y Nebula Sin lugar a duda Mi personaje favorito Aunque no tiene nada que ver Con la Nebula De los cómics Exacto Salvo ahora Que hicieron a todos Muy parecidos A lo de las películas Sí Sí Y Adam Warwick Tiene una larga historia Con el High Evolution Y si mal no recuerdo Fue en la etapa De Roy Thomas Donde Adam Se va a la contra tierra Y se transforma En algo así Como una especie De Jesucristo Con crucifixión incluida Tiene sentido Porque es muy Warlock Todas esas cosas Es donde leí El aire mesiánico Que luego Exploración Starling Con lo de la Iglesia Universal La verdad Y esto es lo del Magus Sí El Magus Que es la parte Claro Yo arranqué A leer Adam Warlock Con Infinity Gauntlet Así que me perdí Un poco Toda esa parte anterior Después leí Alguna cosa Pero lo anterior Creo que no leí nada Así que sé que Hubo cosas así Sé que después Bueno Lo del Magus No sé si es anterior A la verdad Sé que porque Magus Es el villano De Infinity War Pero no me acuerdo Si no sé En realidad Si aparece Entre las dos sagas O aparece antes De Infinity Gauntlet Después dice Como postdata Esta semana Vi Ant-Man 3 Que película más mala Muy muy mala Más mala Que el High Evolution Arreglando los animalitos Un poquito Exagerado Yo diría Sí Yo creo que A ver Podemos decir No me gusta En vez de eso Porque objetivamente Hablando De calidad No son tan distintas Con Guardians Solo que te interesan Más los personajes De Guardian Te gusta más Lo que hace Gar Sí Igual hay un argumento Que yo No sé si es lo que dice Oso Solo un Un argumento Dice mala 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 Sí ya sé No hay argumento Pero bueno Un argumento Que me hizo Repensar un poco Ant-Man Es que Que me parece cierto Es que Hay una exploración Hay mucha exploración De De Kang Como se Como que En realidad En el fondo Es un seteo Para el resto Es como Depende como lo veas Para mí Sigue funcionando Sigue funcionando Si la tomás Tipo en el vacío Pero Otra crítica Que yo vi No sé si la hicimos Mucho cuando la hablamos Pero yo la volví a ver Este fin de semana Porque mi esposa No la había visto en cine Y salió en Disney Plus La volví a disfrutar Pero está Se extraña A Luis Y el hacker Y el otro Que nadie se acuerda David Asmaltian David Asmaltian David Asmaltian Que en Mijed Cannon Su personaje es De ¿Cómo se llama? De Las derias Sí Es Mijed Cannon Porque es medio rusoide ¿Viste? Sí, sí, sí Sería genial Que hubiese estudiado En la Universidad Víctor Bondum El Politécnico Víctor Bondum Sería genial Pero está Y yo digo Bueno, le digo Me alegro que hayas disfrutado Guardians Dije a Solomon Ant-Man 3 Bueno, me parece que exageras Pero para gusto Los colores Y me contesta Los colores súper exagerados Del CGI de Ant-Man Violencia 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 Bueno Bueno, hoy además Hoy además de El Supapo oriental Tenemos un track Más uno Donde entrevisto A Lorena Nader Contrafagotista De la Orquesta Sinfónica Del Sodre De acá, Uruguay Porque Vi el espectáculo Vimos con De carro Sí Es brutal Hicieron Cinco funciones Creo Espero que lo hagan De vuelta Es una coproducción Con Disney Con Disney Music Eso Bueno, y vamos a hacer Vamos a dar un video También esto por separado A ver si lo integro También al programa En YouTube Pero también va a ser Por separado Así que bueno Le voy a entrevistar a Lorena Y vamos a hablar un poquito De cómo fue la experiencia Preparándose Para algo que capaz Que nunca había hecho Tiene años de experiencia Ella Yo la conozco Porque era cantante De la Teja Pride Pero bueno También tiene esa faceta De música instrumentista Y no es algo Que haces todos los días Tocar una película Entera en vivo No Yo por lo menos Acá No lo había visto O sea Vi una vez Cuando vi Metrópolis En una copia rescatada Restaurada Con un pianista alemán Haciendo en vivo Como música Como cine mudo Pero una orquesta entera Haciendo la música En el mismo tiempo Nunca la había visto Capaz que pasó En algún momento Alguien me lo dice Pero bueno Al final Después del sopapo Vamos a tener Esa entrevista Pero ahora ese Es hora de sopapiar Y qué música De la banda de sonido Elegiste Que es ecléctica Por decir un poco Terminé Eligiendo La verdad Es como vos decís La banda de sonido Es como Hay de todo Y no sé bien Uno no sabe bien Qué elegir Si metal Si tango Si música tradicional china Pero Para ser fiel Un poco A lo mío Vamos a ver Con el tema Este De Inflames Que aparece en la peli Que ahora me evade El nombre Metal sueco Death metal sueco De Goteburgo Así que Vamos con eso Para Que es exactamente El tipo de música Que vos esperás En una película De este De Tai Chi De Tai Chi ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Uno dice Artistas marciales Chinos tradicionales Bueno Vamos a escuchar Un poco de Música De ellos Estoy buscando Cómo se llama La canción De Inflames Pero no la estaría Encontrando Bueno Es una canción De Inflames Este Que aparece en la banda De sonido De Tai Chi Este Si Lo buscaremos Y la pondremos Perdón Haremos Dijo el mosquito Lo hace Magnus La pondremos Bueno Ese Por favor Ya venimos con los chistes Acá Se llama Hay una que se repite En ambas películas Que es The Mirror's Truth Nice Y hay otra En la primera película Que no sé cuál es Pero bueno Vamos con esa Vamos con esa Dale, sí The Mirror's Truth Perdidos en el Ether Valor Exotismo Y Poderes ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, tipo, arcade, side-scrolling, el Shinobi... Ah, pero eso ya es los 90, papá, vos tenías 80. ¡Eso, 16 bits, salí de acá, no, 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 no. Y en computadora, que no era arcade, pero que era como de aprender artes marciales, muñeco, ¿no? El Budokan. Bueno, el disco estaba bien, preparado, jugando al Kung Fu Master, y pensando en estas películas que vamos a reseñar ahora, que yo me acabo de dar cuenta, me cayó la ficha de que yo, de que mi profesor de Tai Chi, de Chi Kung, hace unos años, se apellida Chan. Y nunca me dice la... Bueno, pero como que... Bueno, pero como que... No, no, y además es... Bueno, estamos acá para hablar de Tai Chi Hero y Tai Chi Zero, o este... En dos minutos, la primera, que el real título original es... Tiene dos títulos, una es Tai Chi y Lin Kai Shoe, que es básicamente de cero a... La traducción es más o menos la misma, de cero a empezando, de alguna manera, o empezando de cero, ¿no? Y si no, la otra es Tai Chi, Song Lin Kai Shoe, que también es de cero a empezando, sería, o empezando de cero. O como diría yo, Kong Lin Kai Shoe, que como se ve acá en el archivo que tengo. Claro. Este, y su secuela... Por supuesto que esto juega con la traducción al inglés, que no es la expresión from zero to hero. Claro. Claro, sí, tal cual. Es más o menos... Seguramente fue a propósito, por ese lado. Este... Y, bueno, Tai Chi Hero, que es directamente... Era... Yo me olvidé el nombre, pero sí, Tai Chi... El héroe, no me acuerdo qué carajos. Pero... El héroe avanza o sí, era como la traducción. La Academia de Tai Chi Tecas. No, pero viste que loco que son dos películas estas, más allá de que por supuesto son secuelas directas dirigidas por la misma... Sí, más bien son parte 1 y parte 2 y lo mismo, porque aparte las hicieron juntas. Es que, pero a eso lo voy... Sí, o sea, lo que quería... Podría ser una película larga, partiendo... Claro, pero lo que a mí me pareció súper notable de esto, más allá de que como ves es una película larga, es que salieron con un mes de diferencia. Sí. O sea, es como bastante insólito eso, ¿no? Que ambas son del 2012, y si te fijás, claro, fueron salidas una tras la otra, quizás con la idea de que, digamos, de hacer un 1 o 2, ¿viste? Sí, es que no se estilaba la película de... Bueno, capaz que en China sí, no sé, pero no se estilaba la película de tres horas de superhéroes como ahora. Aún, claro. Claro. Porque en definitiva es prácticamente la película de superhéroes, es cierto. Sí, totalmente. O sea, no hay... El superhéroe de China. Sí, es eso. Es básicamente... La película de héroe de Kung Fu y la película de superhéroes son muy parecidas. De hecho, esto es básicamente la historia de origen de un superhéroe, en cierto sentido. Con la diferencia de que el superhéroe en cuestión es un personaje histórico, que bueno, obviamente es muy... Obviamente la película se toma sus montones de libertades sobre la parte histórica, pero bueno. Sí, sí. No pretende ser una película histórica. Obviamente que no. Es raro pensar que no hay mucha película que pretenda cierta historicidad sobre el protagonista de esta película, que es un personaje de película, que fue Yangu-chan. O sea, es raro eso porque casi todas las películas sobre Tai Chi hablan sobre Chang San Feng, que es un personaje que, digamos, no resiste ningún tipo de rigor histórico. Es un personaje ficticio, mitológico, que bueno, tiene que ver con... Que es el fundador mítico del Tai Chi según lo que apareció en algún lado, como agregado más tarde por cuestiones un poco políticas. Pero eso es para otro tema. Pero este sí es un personaje que existió, que tiene su historia documentada, que estaba resalado. Sí. Pero que acá, bueno. Ya, Yangu, acá en la pelista, bueno, estas dos pelis o esta peli partida en dos, porque básicamente eso es como dijimos. O sea, ni siquiera es como Kill Bill 1 y 2 que como que podés tomarla como secuela una en la otra. Esto es una peli larga partida en dos. Son dos, bueno, estas películas o películas son de Steven Fung de año 2012, que como dije, relata una versión ficcionalizada de la vida de Yangu Chang, fundadora del Tai Chi Chuan estilo Yang. Y como él aprendió en esa época, no se llama Tai Chi, de la familia Chen. Las dos pelis fueron firmadas, como dijimos, una tras la otra, o juntas, básicamente, back to back, como dicen. Y son el primer trabajo de la productora de Steven Fung y Daniel Wu. Daniel Wu lo van a ubicar, actúan cosas por ahí. Es protagonista de la serie Into the Badlands y, digamos, para quien sea cultor de cosas marciales. No sé si estuvo, lo pienso, tendría que buscar, pero creo que no estuvo en Warriors, pero capaz que sí, porque estuvo en cosas varias. Porque hay que contratar chinos que peleen. Sí, básicamente, Daniel Wu es bueno en eso, además es un actor que... Y bueno, esta es la productora que armaron con Fung, que, por lo tanto, son amigos de mucho tiempo. De hecho, Daniel Wu aparecen en Tai Chi Hiro en un flashback, en un flashback como el monje loco. Ah, mirá, el monje loco de la profecía de la endogamia. Exactamente, exactamente. Steven Fung es un actor, director, escritor, productor y músico, cantante, músico y cantante. Esa es un artista chino. Sí, es un artista chino de Hong Kong. Hong Kong y también mainland, pero sobre todo los hongkones son muy eso. Muy lindo señor también, debo reconocerlo. Y su trabajo más famoso fuera de Hong Kong, digamos, porque tiene muchos trabajos hechos en Hong Kong, obviamente, y por ahí. Pero, bueno, trabajó en Into the Badlands y en Wu Assassins. Te tiro ese. Daniel Wu no trabajó en Warrior, pero, por ejemplo, está en... ¿Cómo se llama? ¿Nada? ¿Warcraft? Oh. Ok. No sé quién es Gul'dan de Warcraft, porque yo no sé nada de Warcraft. Ah, porque él ya había hecho la voz en un videojuego. Hearthstone Heroes of Warcraft. Había hecho la voz, entonces en la película aparece. Sí, sí. Está en la más reciente Tomb Raider, en cuatro episodios de Westworld, y es el rey mono de American Born Chinese, que lo vamos a estar reseñando acá un par de semanas. Ah, sí, claro. Sí, está de acuerdo. Está de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este... Así que, es verdad. O sea, ya vamos a hablar un poco más de Daniel Wu. Este... Y, bueno, Steven Fung, bueno, trabajó como director y productor ejecutivo en Into the Badlands y Wasassins, y también fue director de acción en las temporadas 1 y 2 de Into the Badlands. Teni, que recomiendo bastante, está buena, es medio Falopal, es una especie de... Ah, está buena, la viste, porque yo vi trailers y me... Color Me Interested, me pareció interesante, pero... Yo vi el primer episodio y medio que no me llegó, pero ante la recomendación de ese, debería... Ignorarlo. O sea, es una especie de mundo Mad Max, no tanto post-apocalíptico, pero sí post... Digamos, no hay tecnología, básicamente, y bueno, y... Señores feudales, que... Claro, es como que se decidió no usar armas, y todo el mundo, y entonces los señores feudales usan tipo... Gente que sabe arte marteles. O sea, aparte me gusta ese tipo de settings a mí, este... De post-apocalípticos con señores feudales. Por ejemplo, en esa serie trabaja Aramis Knight, que es Red Dahlian en mi Marvel. Che, y Orla Brady la web. Y Orla Brady, sí, Nuestra Señora. Epa, Nuestra Señora de... Es verdad, sí. De los Romulanos abandonados. De los Romulanos abandonados. Como la queremos, sí. Hay un lindo cast en esa serie. Nick Frost, epa. Frost, lo están... Nick Frost está en la... Sí, Nick Frost está en la... Verlo a Nick Frost, o a su doble, digamos, pero hacer tipo cosas de Kung Fu es... Chepskis. Hay que saber. Es más o menos como que pusieron un doble a hacer cosas de Kung Fu mío, viste, digo. Sí. Sí, sí, sí. Pero es muy bueno. O sea, yo... Ni en mi mejor... Ni en mi mejor época de karate era capaz de hacer acrobacia de algún tipo, así que... Nick Frost tampoco, no te preocupes. Sí, Nick Frost tampoco. Pero su doble, sí. Uy, Sofía Di Martino está. Es la de Loki. Claro. Sí, está. Tiene un papel chérechico, por lo que veo, porque está como a lo último del cast ahí. Ah, sí. Creo que es la... Creo un único quién es. Bueno, después se pone medio falupa, pero está buena. Eh... Volviendo... Volviendo. A la película. Ah, a la película, sí. Haciendo un backtracking, como decíamos. Eh... Esta peli... Sí, sí, por supuesto. Eh... Yéndonos por las ramas, póndonos. Eh... Fung produce y dirige esta película. O sea, historias son gente que no son muy conocidas. Chang Xiaolu, Chang Kuofu y Chang Xiaota... Y etc, perdón. Que han trabajado en pelis como la de Detective D, que son unas pelis que están... Estaban en el pelis de una época, que son un tipo de... Pero son conocidos en el ambiente de la película. Sí, sí, sí. Sí, yo decía... Justo los traje a ocasión por las de Detective D, porque están dando vueltas por ahí. Fueron... Están en streaming dando vueltas. Son una especie de... Son un Sherlock Holmes de la dinastía Tang. Están buenas. Eh... Y otras cosas, más o menos. Este... Y el detalle de acción de estas pelis es el mismísimo y enorme Sammo Hung. Ah... El gordo tetón querido de Sammo Hung. Sí, tal cual. Es el tipo... Querido. El hermano mayor de... Hermano mayor, marcialmente hablando de Jackie Chan. El hermano más mayor, como le dicen en el ambiente. Exactamente. Eh... Así que... Y bueno, en papeles menores... Perdón, el cast... Perdón, el cast... Me salte un párrafo. El cast incluye gente como... Bueno... Jayden Yuen, que este es su debut como actor. Como el protagonista, que es Yang Lu-chan. Eh... Angela Baby, que estuvo también en las pelis de Yann Detective D. Y en Rise of Legend. Y en Independence Day 2, que no la vi. Muy, muy exitosa esta mujer en China. No, es... Es enorme la piba esta. Es enorme en China. Esa es ladísima. Esa es ladísima. Yo pasa que... Puse únicamente... Las pelis que más son conocidas por acá. Para... Para ubicar... Ella es Chen Yunyan, la hija del maestro. Toni Lung Hafai, que no es Toni Lung Chubai. El otro. El otro Toni Lung. Este es el otro. Este es Toni... Este es el chico o el grande? Este es el grande. Este es el grande. El grande. Ok. Hay dos actores, para que uno sepa, que llaman Toni Lung, reconocidos. Y que básicamente han trabajado a la par. Pero uno tiene cuatro años más que el otro y es más grande de tamaño. Son Toni el chico y Toni el grande. Este es Toni Lung el grande. Este es el que cobra menos, te aseguro. Este es el que más barato. No sé. Capaz que... No. Capaz que es un tema de que... Pasa de Toni... Toni Lung Chubai también. Sí, no sé. Te pongo que también tiene que ver con el tipo de pelis que han hecho. Creo que los... Scott Fai creo que es más de pelis de acción y mafia. Y el otro saltó al MCU. O sea... Saltó al MCU y además, bueno... Tiene como más chapa internacional. Capaz. Bueno... Toni Lung Chubai que estuvo en The Myth. Voy a ver a John Hussins. Gran peli. Y Dumplings que no la vi, pero en su momento fue todo un furor. Un amigo de terror sobre Dumplings de carne humana. Perdón. Por la duda, acabo de hacer la referencia Carlitos. Toni el chico es este Wen Wu, el padre. Un Wu. Exactamente. En Changshin antes de Legend of the Legend of the Rings. Toni Lung hace Changshin, otro personaje histórico. Eddie Peng, que tuvo un Rise of the Legend en Wukong y en The Great Wall. La de Pedro Pascal. Ay, ay, ay. Contra los dinosaurios en China, no sé qué mierda. No la vi, no pienso verla. Yo tampoco. Bueno, igual acá mucho rigor histórico en estas pelis. Tampoco. No, tampoco, obviamente. Pero bueno, entre Steampunk y... Dinosaurios. 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 En la muralla de China. ¿Cómo así? Él hace Fangshin, el noviecito de la infancia de Yun Yang. El malo. El malo. El cheto malo. El cheto malo, cipacho vendepatrio. Porque es eso, es un cipacho vendepatrio. Lo siento. Este... Y en papeles menores tenemos a gente más y menos conocida como Yu Chi. Mi señora. La señora. Exactamente, está esperando ese comentario. Mi señora Yu Chi. La hermana Mahong. No, no. No, no. No, Yu Chi es la madre de... De... De congay la madre, perdón, perdón. Que... Que es la señora Steven Fang. Claro, que por eso está. Porque Yu Chi es una actriz gigante, de las mejores pagas que hay. De estas cuatro como que fueron identificadas como las cuatro matronas, que sé yo qué. Sí. No tiene sentido que esté en ese cameo a menos que sea la mujer del director. Yo dije en Whatsapp Es muy James Gunn Esto de Stephen Fung Pero no es al revés, es la que le está haciendo el favor Obvio Sí, totalmente No es como James Gunn Que le pone a la mujer en papeles menores Acá es Claro, acá no Yuchi es súper conocida Yo la conocí originalmente Hace muchísimos años Una peli con Jackie Chan que se llama Gorgeous Gorgeous, que es bastante linda La que es Gorgeous por supuesto es Jackie Chan Ella Está muy bien Es cuando Jackie todavía estaba más No joven joven pero todavía estaba así como No tan destartarado Igual Jackie se mantiene muy bien A pesar de todo que le ha pasado Le ha pasado un camión por encima de ese hombre Prácticamente Si no le pasa un camión por encima le pegan el palo Literalmente te veo hablando Y se mantiene entero, lo cual es un montón Este Lung Chulung Nuestra querida bestia en Kung Fu Asu Sí, el de la tía El latino de la patilla El de la tía Que también está en otra peli Que me gustaría reseñar algún día Que se llama Galance Que hace de El médico Tong ¿Sí? Tan Lifung Que es un Es un Como dijimos Tiene un montón de nombres Pero Tan Lifung Que es el más fácil de pronunciar Es Que hace acá Del tío abuelo Una cosa por el estilo Es Es un personaje Es un actor que Si vieron pelis de Jackie Chan Y de Sammo Hung Y esas tipo de Winners and Sinners Magnetic Stars O esas de pelis Así de comedia Él está siempre Es como Eran como la trupe Eran como la brigada Z china No estoy jodiendo Sí, sí Entonces bueno Era Para mí fue tipo Lo dice Ah, dice este chabón Que lo vi en Yo también en película Aparte la película Te lo dice Miren es fulano Haciendo tal cosa Ya llegaremos a eso Por favor Es muy buenísimo Y tenemos Bueno y tenemos También a Peter Stormare Que está en todos lados Reasons Todos lados Donde no está Peter Stormare O sea No tiene sentido Ni empezar a nombrar La película que estuvo Pero bueno Como en Fargo En Armagueo En Juan Carlos Exorcista Juan Carlos Le hace Constantine Pero le decimos Juan Carlos Exorcista Juan Carlos Exorcista Porque no es Y aparentemente va a estar En Juan Carlos 2 Ah, bueno Es que así No sea de Más Juan Carlos que nunca Sí Más Juan Carlos Así le vamos a poner Juan Carlos O Galú A la reseña Le ponemos eso Juan Carlos 2 Juan Carlos Exorcista De Juan Carlos Más Juan Carlos Que nunca También viste Que entre el cast Tenemos Algunos actores Que son así Por ejemplo Por ejemplo La chica esta Que hace de Claire Gutiérrez No me acuerdo Malaya Yo no lo voy a decir Pero sí Pero aparentemente Hay un montón de gente Que te dicen Ah, mira Este es tal Y vos Mucho gusto Pero bueno Aparentemente En el círculo De Asia Hong Kong Son conocidos Imagínate Si vos estabas Mucho gusto Como estaba yo Y por último Y no menos importante Tenemos En un Casi un cameo Por así decirlo Y he enviado Como Li Qin Kun Un maestro de Paco Chang Y un mayordomo Principal del príncipe Que aparece Hacia el final De la segunda película Yo sí quiero Ahora sí quiero decir Que la Sister Majong Es Una campeona De Wushu Que además Es la Black Widow Asiática En Black Widow Y en Shang-Chi Sí, tal cual Y que Brother Tofu Está interpretado por Sí, chiques Están escuchando bien Hay un personaje Que se llama El hermano Tofu Magnus No está delirando No, pero esto es mejor Porque es interpretado Por Shen Xi Un ex jugador De la selección De fútbol de China Este Exitosísimo Pero que pasó Seis años en Cana En 2010 Este Bueno No en 2010 Porque si no había podido Formar esto Pero lo arrestaron Y después lo condenaron Así que Mientras Filmaba esto Claro En 2012 Lo sentenciaron Después de filmar esto Antes que lo hagan No sé A seis años de cárcel Por arreglar partidos de fútbol Con la mafia Lo amamos Lo amamos Bueno La mafia la agregué yo Pero obviamente Había una mafia Sí Algo de eso había Tranquilamente Pero es hermoso Tipo A ver qué hizo este hombre No solo es el equivalente De no sé Este Batistuta Jugando Actuando una película De Brigada Z Que podría haber pasado Perfectamente O Diegote Sino que estuvo en Cana Además Claro Quizás la peli La vio por primera vez No sé El año pasado Saben Algo me dice Que no estaba En una cárcel Muy fea Pasándola mal Uno esperaría Pero bueno Ahora sí Eso fue el cast Si querés darnos Un breve plot Samari Breve plot Samari La peli Como dijimos Es una Una versión Fixa De la vida De Yang Chan En donde Acá Yang Chan Es un joven Muy entusiasmado Muy entusiasta Miembro de la secta Del orden divino O secta De los ocho tiramias Que es una Una rama De secta Una secta Falopa Unas tantas sectas Semimilenarias Y que mezclan cosas De taoísmo Y de budismo Y que se yo Con Que eran Que eran Rebelliones Contra la Gnastía Ching Esta hizo una Rebellión importante En 1813 Que lo vemos Es lo primero Que vemos en la película A partir de momento Pero como Lo que yo no entendía Con esto de la rebelión Y que Quizá porque me falta Contexto Es ¿Cómo se supone Que me tengo que sentir? ¿Yo me tengo que estar Del lado de esta secta? ¿Tengo que estar Del lado del imperio? Como que No lo sé No lo sé Bueno Ya lo sé Pero Viste ¿Qué me quiere decir La película? Porque Al principio Si Nuestro protagonista Lu Chang Es parte De esta secta Pero luego Al final De la segunda Es como que El emperador No el emperador El príncipe este Que está del lado Del imperio Como que Lo presentan Le van a pedir ayuda Claro Lo presentan Como algo Una figura Benigna Es como que En fin No me quedó Muy raro Pero bueno Quizás porque Si es raro O sea A ver Hay un Si queremos Un poco más Contexto de la historia Básicamente En muy Muy Resumidas Cuentas La dinastía Ching Es una dinastía Extranjera Comillas Comillas Algo muy Pues a ver Entramos en un debate Meio complicado Básicamente De la dinastía Ching Que eran Manchúes Que vinieron Del noreste De China Y Vieron abajo A la dinastía Ming Que ya estaba Igual cayéndose La de los jarrones Exactamente Era los jarrones Y Me gusta En ese película Hay un jarrón Que es destruido Este Y bueno Bueno Toma Bueno Como casi todos Los Como yo Con todos los Pasos siguientes Grupos Que invadieron China Y la conquistaron Se achinaron Y se asumieron Como dinastía Y pasaron a ser parte De la dinastía Pasos siguientes Oficiales Y para uno Que es ignorante Son todos China Por eso Chin Dinastía Chin China Esto es lo mismo Claro De hecho Hoy en día Los manchuelos Son un grupo étnico Reconocido Por eso es el tema Confuso Si tipo Son extranjeros Si pero son chinos También Si es un copia No viene Al caso de la película Nada más para decir Como que Pero bueno Si es eso Es el tema Entonces En esa época Surgen un montón De grupos Sabemosle Medios reaccionarios De una manera Que es como tipo Ah no Porque no sé La pasamos Hay problemas económicos Y sabes que Vamos a agarrarla Contra el gobierno Pero son extranjeros Listo Si Tampoco fueran piola De vamos a liberar todo No 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 Vamos a oprimir todo Pero como gente local Si hay un montón Bueno Hay un programa De la tortulia Sobre La rebelión Taiping Que es En su momento Fue Fue un Es Como el conflicto Más grande Más sangriento De no sé cuántos años Porque Da para todo Un programa de tortulia Imagínense Esa aposta Que es como Es complicado Y estamos hablando De un chabón Que mezcló Budismo Cristianismo Y no sé cuántas Falopas Y decía que era El hermano de Jesús Así que los dejo Que ustedes Hagan sus propias Conclusiones De este tipo De grupos Que había Bueno Bueno Esta es una secta Parecida Que hizo una rebelión Pero no llegó a tanto Y tienen como logo El logo De la Dharma Initiative Los Exactamente Los ocho Tenían más Exactamente Sin el simbolito De cada estación Bueno Te borró Detalles Te borró Viste O todavía no la han empezado A bueno El Uchan Es un pibe Recontra talentoso Porque para el combate Y se remanda A bajar gente Pero además Tiene un grano Cuerno Protuberancia No queda muy claro Forúnculo Es un mutante Si Que cuando se lo presionan O se lo golpean Entra en modo Barcer Y es imparable Hasta que Llega un punto Que se cansa Y muere Y colapsa Cuando le apretan El forúnculo Ojos en blanco Y Arrompe todo Exactamente Y después le sacan La nariz En el momento Es como Hasta que le baja Es el En los videojuegos Cuando tienen El modo especial Y de repente Baja la barrita Y caga El Berserker De juego de rol También Si pero ya La primera vez Que lo vemos esto Es gracioso Porque está en el medio Del campo de batalla Y un soldado Le dice Che logo Apretate el forúnculo Así que Hacerlos cagar a todos Y vamos a comer Ya está cagando A piñas a todos Ya está saladísimo De una Si Le dicen Lucha El poder Y es tipo Clear de Butterfield Si así podemos comer Que pica Que bueno También el El que hace acá El líder De la secta Es Fung Hakon Que es un Un act Un Parte de la Fue parte de la Troupe De stands De Jackie Chan Esta vida Tiene un pedigree Básicamente De mucha gente De Hong Kong Este El pibe este Bueno Te puede colapsar El médico lo atiende Y le dice Mira Este cosa que vos tenés El médico que es Este señor Tong Nuestra querida bestia De Fung Hakon Le dice Mira Esto que tenés Te va a matar Si vos lo estáis usando Te va a matar Así que tenés que ir A la vida O dejás de hacer Tipo Artes marciales Y te dedicas A hacer cualquier otra cosa Tranquila O tenés que irte Al pueblo de los Chen Aprender su estilo Y eso te va a curar Así que el pibe Enfila para allá Esto tiene que ver Con el hecho De que El Tai Chi De los Chen Es un arte interno Supongo que sí Supongo Que va por ese lado Que le da más balance En lo espiritual Que lo otro Que es todo Machaca bruto ¿No? Que se yo Yo diría que está Muy simplificada La cosa Porque Está simplificada Igual Yo no iría Por lo espiritual Porque lo interno No tiene que ver Con lo espiritual Lo espiritual Es otra Otra Para los chinos Digamos Digamos Como que si vos Hablas de Digamos Tenés una cosa Que es como Lo físico Físico Y lo no tan Físico Pero sigue siendo Como físico Que es la parte De Chi Y de Y de Qigong Y de medicina China Pero no es considerado Espiritual eso Eso es Es algo energético Quizá Claro De alguna manera Es una forma De interpretar Las cosas Los fenómenos Naturales De otra manera Es otro paradigma De verlo Pero no es Claro Es como algo parecido Tal cual En vez Tenés meridiano Tenés el flujo De Chi Que se yo Ok Pero como que le mandan A practicar Otro tipo De Tai Chi Exactamente Si Como le dicen A lo mandan a practicar En realidad Como arte De marci Claro Un tipo de Kung Fu Otro tipo de Tai Chi La palabra Tai Chi No existe Para aplicarse A artes marciales No se aplica Este Y bueno Entonces El pibe va Y lo cagan a piñas Y le dicen No Acá no lo enseñamos Extranjeros Pero Lo cagan a piñas Hasta los nenes chicos Si Hasta los nenes chicos Eso Lo cagan Tipo Los viejos Los nenes Todo el mundo Lo cagan a piñas Y le dicen La frase que es Chen Chia Chuan Pu Chuan El boxeo De la familia Chen No se No es para Extranjeros El que hace tofu Lo cagan a palos Claro Que hace tofu Todo el mundo Todo el mundo Lo cagan a palos Y en esto Se cruza a Chen Changshin Que No se presenta Como tal Se presenta como Claro Está incógnito Como si Yo soy nomás Un viejo Del pueblo Que me gusta Excéntrico Blablabla No soy viejo choto Claro Y lo va como guiando Mira Hace esto por acá Hace esto allá Mira No le enseñe Pero como que le va Guiando Para que Vaya aprendiendo De la gente Con la que Lo va cagando A palos Perdón Porque además Del modo berserker Para mí Luchan Que aparte se llama Luchan Tiene como una habilidad Tipo Taskmaster Si Además tiene esta cosa De que Esta habilidad De que Ve una técnica Y la puede replicar Al toque Por eso Lo agarran Para practicar Kung Fu Cuando es chiquito Porque lo están Fajando unos bullies Enfrente de unos Que practicaban Kung Fu Y el loco usa Las técnicas Que le hubiesen llevado Toda una vida A un maestro A aprender Él las aprende De una Y las aplica Contra otro Botija ¿Verdad? Pero sí Ese es el flashback Donde amanece Y vemos su pasado Trágico Gran parte De su aprendizaje Inicial Del Kung Fu De la familia Chen Es por observación Sí Es por ver Las técnicas Que usan en su contra Claro Porque Luchan En ningún momento Se Pierde Se desanima Como que Lo cagan a tropadas Y sigue Lo vuelven a cagan a tropadas Y sigue Es muy Goku En ese sentido Exactamente Es el clásico Héroe Marcial Chino O japonés Que lo cagan A palos Y dice ¿Sabes qué? De vuelta Estuvo buenísimo Hacémelo de nuevo Así aprende Porque es medio banana También es medio pelotudo De hecho Hay un momento En la segunda película Te dicen Y ese fue el momento En que Luchan Dejó de ser un banana O sea Casi literalmente Dicen eso Mira A mí me parece Que Luchan A mí El personaje este Que es su primer película Como se llama El actor ¿No? Jaden Sí Tiene esta Y dos Tiene estas dos Y una más Claro Que realmente Es A mí me resultó Muy 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 Inmediatamente Muy querible Como Ah sí Es súper tierno El tipo Como que Lo ves Un tipo muy simple Es más A mí me parece Que te podría hacer Un poco como Coded Como autista ¿Viste? Como en algún Largo Mirá A mí Sus expresiones faciales Me hicieron Recordar por momentos A mi ahijado Santino Que tiene Tres años y medio Y por eso Pasé parte del lugar Diciéndole Sanchino Porque tiene una Tena muy inocente Claro No es un ton Pero te lo Lo crees No parece forzado ¿No? Tiene ángel Exacto Que bueno Lo que ocurre Es que bueno Quizás adelantándonos Un poquito Es que Lo que vos dijiste Magnus Que digamos En el tercer acto De la segunda peli Quieren Nos lo quieren vender Como un héroe Con H mayúscula Y no le creemos No le creemos No No porque venía Hace mucho Vendiendo un héroe Como un banana Claro Y la venía bien Es como que de repente Cuando se cura el pornoco El pornoco Estaba chupando Una inteligencia También Se le iba la sangre Para ahí Claro Básicamente Así que bueno Siguiendo con un poco Lo que falta del bloque El otro personaje Que bueno Que vemos Mientras Tenía mucha ganas Hace la suya Con Chen Chen Que también Lo va como Moviendo acá para allá Lo tenemos a Fang Zuching Que es el noviecito De la infancia El malo Que es el malo Que es el típico No porque Yo vengo acá A modernizarlos Ustedes son todos unos Estudió en occidente Loco Habla Viene vestidito de frac Con la pelina en la cabeza Como dice uno de los viejos En un momento Que fue por la galera Sí Es verdad Es verdad Que dicen que viene La pelina Yo vine así Todo vestido de inglés A mostrar electricidad Y cosas Y es como Miren Lo que quiere Lo que quiere hacer Esto es importante Es traer al ferrocarril Que viene de Beijing Traer lo que pase Que hacer una estuación En el pueblo O que atraviese el pueblo La vida por el medio Del pueblo Claro En realidad Primero le vende A la gente Como que bueno Ponemos el tren acá Y llega hasta acá Y qué sé yo Y después ya sabés Que van a ser todos A cagar En realidad Lo que yo quiero Es pasarles Que el tren Los pase por encima A todos Hacer mierda A este pueblo A este pueblo Del orto Que es un pueblo Además Sí Pasa que como Él no se apellide a Chen Nunca Siempre lo trataron Como Bozo Sungil Y bueno La única que le trataba bien Era Chen Yuñang Y bueno En el final El chabón Se fue a estudiar afuera Y se consiguió otra novia Y la cagó Muestra la hilacha Después Sí Muestra la hilacha O sea Eso Además que bueno Que quiere hacer mierda Todo Y le chupa un huevo Todo Y eso Y es malo Y le gusta Es malo Y sí Y como bueno Y la segunda peli O la segunda parte De la peli De alguna manera Es Lu Chang Continúa aprendiendo Y Xi Jinping Continúa haciendo destruirlas Por el pueblo Y tenemos otro plot Que es el hermano De Yunyang Que es cual hijo Prodigo Vuelve así Al pueblo Pero resulta que este Era el que nunca había aprendido Kung Fu Porque no le gustaba Y rácilamente Tony Stark chino Es un Tony Stark chino El chino es un genio mecánico Y obviamente Se llama mal con el padre Porque le gusta Kung Fu Y le gustan Los Legos Se dan cuenta Que este personaje Es básicamente Un Un Augment Pero Con Con engranajes Digamos El tipo Se pone engranaje Para Sí Sí Por eso Es Iron Man chino Porque el chino Tiene un traje Que de hecho De hecho me pasó El actor Que yo no lo conocía Capaz que lo busqué Y aparece Frank Jo Frank Aparece en la serie De esta nueva De Tribo y Problem Para buscar Ah mira Ah bien ahí Que acá hay una parte interesante Porque lo que Lo que no dijimos Es que El malo Con la compañía De las indias Este orientales Viene a poner el tren Y viene con un Tanque Teampunk Sí Con el tecnódromo Ordinario Gigante O sea un tanque Que no es cuatro muñecos Adentro de un tanque No 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 Es un tanque De cenas de personas Es el tecnódromo de Crank Claro Pero un poquito Pero más chicos Se parece un poco A algunos diseños De De Da Vinci Pero es que También Es la máquina Que pone Las vías También Sí Además Puedo poniendo las vías Puedo cubriendo Las vías Pero además El hermano ingeniero Acá del pueblo Usa relojería Más que vapor Sí Usa relojería Hay una contraposición ahí Sí Es verdad Es como que El vapor Lo cual es raro Tampoco es que la relojería Es una cosa muy china Pero bueno No bueno Pero como que lo ven Como más artesanal Creo Puede ser Puede ser Sí De hecho Como que Vemos también A Chen Chen Jing Haciendo algunas cosas De esas Como que se ve Que le quedó un poco También el gusto a él Y Como Y arreglando cosas Viste Se lo ven Algunos momentos Y sí Es verdad El Tecnódromo Este Tanque Redondo Pone Que además Tiene brazos Saca brazos mecánicos Es muy Miyazaki En eso O sea Un monstruo También Bueno También Eso es verdad Es muy Miyazaki La oposición Un poco Entre La tecnología Invasora Versus La vida Del pueblo Y sus costumbres Tradicionales Pero a la vez Pero a la vez Ha unado esto Con el invasor Con los británicos Por eso Bueno Pero también es muy Miyazaki Porque Es como que Miyazaki Al menos Sí Mononoke Claro Mononoke Sobre todo Es como que La tecnología Si bien creo que No muestran extranjeros Pero es como Sí Es algo que viene De otro lado Y no está bueno Y bueno Eso es más o menos La trama De las pelis Por eso decíamos también Que en realidad Es una peli larga Dividida en dos En la segunda parte Damos Cheeching Que en la primera Bueno Le rompen la máquina Que se yo En la segunda Le frisean A la novia También Sí Le frisean a la novia Es una buena Es un frisging Básicamente Este Salvo que Vos sos chino Free Jean Que le frisean A su novia Claire Que yo anoté Claire Gutiérrez Porque nunca me acordaba El apellido Claire Gutiérrez Era como un Hawthorne Algo así Heathrow Se llama como el aeropuerto De Londres Pero lo pronuncia Como el ojete Claro Ah sí Es otro tema Acá Perdón Se llama Claire Heathrow Es como que un personaje Yankee se llama Rick Texas Sí Este Y bueno En la segunda parte Como se llama Ce Jing Lo que hace es Con la plata De la East India Trading Company Literalmente compra un puesto El puesto de gobernador local Literalmente Dice Muestra eso Es tipo Porque el gobernador dice No porque Che yo tengo este puesto Yo pagué no sé cuánto Yo pagué más Toma Listo Corruptela Corruptela Que también es un tropo Muy clásico Sí Porque la dinastía Ching está Todo corrupta Y bueno Cosas pasan Y medio Todo esto Kung fu Y mucho montage De aprendizaje Mucho montage De aprendizaje Bueno Muy buenas Escenas Del pueblo en sí De Toda la parte De Todo el todo Ya luchan En sus distintas escenas De pelea En el pueblo Está Como lo van fajando Y como va aprendiendo Con distinta gente Está muy bien Pero sí Eso básicamente Sí Una cosa interesante Que es una forma De empezar una frase En las reseñas Que siempre usamos Es que Para todo lo que es Sí Bueno El modernismo Los occidentales Que no le trae cosas Toda la película Es un pastiche De cosas De videojuegos Y cosas Súper occidentales Por momentos Que a su vez Están retroalimentadas Por lo oriental O sea Es como Por momentos Es muy Bueno No película Pero sí Comic 8 Es muy Scott Pilgrim Por momentos Sí Tiene mucho Tiene mucho Sound Sí Sabes que Sí Ya que estamos Hablando de eso O sea Que me parece Que a nivel Dirección Acá hay muchas Especialmente La primera película Hay muchas Decisiones Que vos decís Epa Esto es Original O sea Sí Edgar Wright Scott Pilgrim Todo bien Pero Tenemos En este Subplot Medio flojito Entre el romance Entre Fang El mano Y La señorita Gutiérrez O sea Ustedes recuerdan Que hay como Un overlay De un dating sim Sí 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 Es completamente Sacado Y funciona O que cuando Aluchang Lo están cagando A trompadas Por enésima vez Que te muestran La barrita de energía Al mínimo Sí Tal cual Por eso También decía Lo de que Justamente El paralelo Entre esto De su Poder especial Y como Bueno Como que Su barrita De power Que de repente Se pone Cozo Activa el especial Y después Bueno Hace el Hadouken Pero o sea También me hizo Acordar a mí No solo Edgar Wright Sino también A Steven Chao Básicamente Por el nivel De falopa Que estamos viendo No en la misma Manera O sea Que hay gente Que corre Como el Correcaminos Pero Que hay cosas Incluso Algo vos Lo mencionaste También Magnus Pero que me parece Que también es Desde el vamos O sea Que la peli Desde el punto de vista De dirección No se toma en serio Desde el primero Que a mí es algo Que a mí siempre me gusta No para nada Eso O sea Los títulos Los títulos Ya rompen la cuanta pared Sí Que te van diciendo Uy Tal Josecito Como Lu Chang El campeón De Wushu De 2008 Mirá Ella también Es la directora Técnica De Wushu De Italia Claro Y encima Me parece que está Piola eso No lo vi yo mucho Yo creo que debe ser La primera vez Que lo vi Que los Que los Nombres de los actores Te lo van presentando A medida que van apareciendo O sea Que la secuencia De títulos Ya también Es bastante Rota En cuanto a Sí Totalmente Como que vos decís Ah bueno Esto es original Esto es fresco Esto es Diferente Más allá de que Bueno La historia Sea más Más trópica Es imposible ¿No? Pero lo que ocurre A mí me parece que A nivel dirección Todo esto Como que Ponen En la primera película Ponen todo el tofo Al asador Y Se cae Se cae en la segunda Sí Se cae Y esto se ve Pero esto se ve Ya en los títulos O sea Los títulos Primero La secuencia de títulos De la 2 De Hero Es básicamente Previously Viste Escenas de la peli anterior Claramente por si Por si no viste la película Que salió hace un mes En los cines Y las presentaciones De los actores No son graciosas Ya más No dicen Uy mirá quién es Siempre dice Juan Carlos Chang Como tal ¿No? Sí Y punto Y ya está Como que No sé Como que Se cansa Un poco De todo esto Como que Abandona Tira la toalla La de la segunda película Y no sé muy bien por qué Y esto es algo que Me interesa vuestra opinión Porque a mí me parece Que se nota Este Abandono En Básicamente Todos los aspectos De la película Sí A ver Me acuerdo Hay una escena En La batalla campal De la segunda De esa segunda peli Hay una Donde está Chen Chen Que va Y qué sé yo Y se baja Un montón de gente Y toda la parte Toda la escena Donde Toda la parte Que filma Donde él Como que avanza Rápidamente No sé Pero está firmado De una manera Que si Esto yo lo vi Pero en serie De TV chinas No tiene el nivel De la película anterior La fotografía El color Todo es distinto Como que no fueran Hechos por Por la misma Por ejemplo Cruz O sea Por ejemplo La pelea final Contra Contra Li Chen Bueno El personaje de John Piao Sí tiene el mismo nivel Digamos Capaz Que Bueno Hay un tema De ahí De La pelea En la oficina pública Sí En las vigas Arriba de las vigas Arriba de las vigas Arriba de los Se los vio en posibilidad Sí Sí Están cocinando Esa pelea Esa pelea De nuevo Esa pelea Está muy buena Pero esa pelea Parece como que Capaz que la filmaron O la filmaron Con la otra película No sé qué pasó Se supone que la filmaron Al mismo tiempo Las películas Pero Quizás tenían Dos cruz Segunda unidad Segunda unidad Y todo Más Más profundo Que La segunda unidad Que te toma fondos Y cosas En otras pelis Y se terminó notando Sí Se nota Definitivamente se nota Y Como dijimos Como que esto es Una peli larga Partida en dos Y como que Podría haber sido Más corta La segunda parte Y hacer toda una peli Más larga Y se acabó Porque es como que De repente se estira Un poco mucho Porque Además Bueno Se repite Parte del plot De la dos Es El mismo plot De la uno Es fans de Jin Veniendo a romper todo Claro Y Lu Chang Yang Lu Chang Ganando niveles Básicamente Subiendo de nivel Sí 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 Hasta que Él mismo Se enfrenta a gente Tipo Vamos A algunos Él representa El Chen Chia Chuan Creo que Podrían haber Tomado Las mejores Partes De la segunda Eso sería Un corte Interesante ¿No? Recortar las mejores Partes de la segunda Para hacer una película De dos horas y pico En vez de una hora Cuarenta Como es Cada una Con Esa escena De combate Que decíamos recién Por ejemplo El montaje La parte en que El loco va ascendiendo Por los Ocho No sé Cuatro maestros No sé qué Del trueno Del agua De tal cosa Y del Pacuá Es un montaje Que le da Treinta segundos A cada pelea Entonces Eso lo puedes Integrar Por ejemplo La escena La escena De la batalla Campal Donde termina Llegando El Tony Stark Chino En el avión Hanglider A rescatarlos Digo Tiene partes buenas La segunda película Pero que hubiesen Hubiesen servido Mucho mejor Integradas a la otra Sí Lo que dije Por ejemplo La pelea De estos siete Voces De los siete jefes Del Bagua Los siete ex novios Claro Eran los siete ex novios De novias De Scott Pilgrim Es lo mismo Pero como Todo así Con Washed out No sé cómo decir Sin ganas A media máquina Media máquina Otra cosa Sí, sí Porque Podrían haber Aprovechado Entiendo que también Decís Ok Tuviste un montón De escenas de pelea En la primera Y podés decir Ok Obviamos La mayoría En la segunda Pero Es como que Sí Te apuraste un montón Y climas Que claramente Es muy obvio Que creas una tercera Película Y no pudieron Sí Sí Otra cosa También me parece Que me parece A mí me pareció Importante esto Es que es el personaje De Angela Baby Que se llama Chun Yu ¿Yulian? Chun Yu 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 Esta Barbie Increíblemente O sea Muñequita Sí ¿No? Sí Sí Pensando que Cuando yo la vi La primera Es cuando salió El trailer de Barbie Que yo pensaba This Barbie Will kick your ass With Tai Chi ¿No? Sí Porque nada Es De este tipo De bellezas Que son como así Preternaturales No sé cómo decirlo Y vos decís Wow O sea Como decirlo ¿Cuál era el atributo Comeliness Era el atributo En el Advance Legends of Dragons En uno No sé Carisma 21 Eso era uno Uno opcional Que se puede llegar Sí El de bellezas Claro Como 21 Como vos decís Esto no es humano ¿No? Esto es Appearance The World of Darkness 6 Claro Sí Está igual Bueno Y que ¿Por qué pasa? Es que A mí lo que me jode Un poco Es que En la primera película Es una varas Total ¿No? Y aparte Como se toma mucho En solfa Como que Esta belleza Que tiene Que es estúpidamente Hegemónica Como que También funciona Como decís Claro Sí Sabés que Esta mina Es la más linda Del mundo Y también Te rompe Te caga patadas Y es la mejor De todas Y es la hija Del Grandmaster Y como Está bien Lo crees Porque es en solfa Pero En la segunda peli La chica Prontamente Se transforma En un ama De casa Sí Eso es como que De repente La downgradean De Recontrabada También Pelea un poco Pero es como que Sí A segunda Sí A segunda Y Se enamora De Luchan Porque el guión Dice que se tiene Que enamorar De Luchan Y Sí Eso es como que Le termina entrando Por buenito No sé En alguna cosa Es como que Demuestran que Es un Es un boludo En uruguayo Es un pistola De uno Es un Es un melón Es un Claro El chico Y Cos Y tipo No hay manera Que esta mina Le pueda dar A este chabón Y le va entrando Porque es bueno Y Qué sé yo Pero Después como que No tiene sentido O sea Después se le va El cuerno Y se va volviendo Es como que Le entra sangre Al cerebro No sé Y se vuelve Un poco más Inteligente Pero es como Sí No tiene sentido O sea Y Tipo Y cuando Todo el asunto De bueno Para terminar De curarlo Definitivamente Tienen que Carchar Qué tendrá El petiso Mucha plata Que ahí Tenía otra Protuberancia La sangre Le fue a otro lado Weeeh La 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 En serio Realmente Que le hace Un disservice A este personaje Porque Le deja Deja de hablar O sea Tiene muchísimas Menos líneas Y después Al final Está básicamente Ella lo mira Como él Pelea contra El boss Final Y le sonríe Desde abajo ¿Entendés? Adiviná Cómo podría haber sido Arreglado esto Carletos No sé Recortando pedazos De la segunda parte Y combinándolo Con la primera Sí, tal cual Necesitamos el edit Necesitamos el edit Sí Es como que Esto podría Poder una versión Compilada De las dos Que sea No sé Dos horas Ponele Y realmente Cada peli Es de una hora Cuarenta y cinco Creemos Sí, por eso Con dos horas 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 Sí Algo así Y bueno Como dijimos Supuestamente Iba a ver una tercera Que se llamaba Iba a llamar Taichi Summit Le fue como el culo A las pelis Ya, le fue muy mal A las pelis Creo que la uno Pegó Pasa la una Es la buena Y la dos Es la chota Y creo que la dos La uno salió 12 millones de dólares La otra no sé Pero entre las dos Se hicieron 50 En todo el mundo No, olvido No, nunca De pedo De pedo Se juntaron Lo que gastaron Y hasta por ahí Porque acordate Nunca Contiene Publicidad Y marketing Y eso Claro, sí O sea No se fundieron de pedo La productora De cosas Lo cierto es eso Que la peli Uno es una peli Muy entretenida Con mucho ángel Muy carismático Todos los personajes Incluyendo Los malos Incluyendo Esas escenas En que Claire Gutiérrez Y el Cheto Hablan en mal inglés Sí, ese Romeo y Julieta Ella habla La mejor inglés Que él Sí Él después habla La mejor inglés En la otra Sí, sí Entre toda la pelotea El chino Ella es muy bueno Pero se nota Que es Se nota que No es Segúndale Porque lo pronuncian Muy correctamente De una manera Claro, claro Pero está re buena La reconstrucción Aunque quizá no sea realista Yo qué sé No sé mucho La ambientación Está muy lograda Está muy lograda Sí, sí, sí Es muy buena Las maquinarias Este Stimpank Y otras cosas Están muy lindas Y la segunda Como decimos Como dijimos Tiene Cachitos Para extraerle Pero como producto Falla Es un nivel De dramón En la segunda peli Sí, te pateó Un poco los huevos Sí, porque tenemos La venganza De Fang Este Del malo Porque se le murió Porque la frisaron A la Germo A la Gutiérrez Después La historia de amor No correspondió Al principio Entre Lu Chang Y Angela Baby Hasta que se dicen Ah, no, ¿sabes qué? Tienen que ir juntitos El guión dice Que tienen que ser El hermano mayor Que traiciona La tradición familiar Y que el padre dice No, yo estoy orgulloso No, no sos mi hijo Y después Ah, bueno, estoy orgulloso De vos Nada Esto es un innecesario Dramón Viste Más aún En mirando Que esta es la segunda parte De la primera Que de drama Tiene poco y nada Y por eso nos gusta Claro, es bastante Chota en el buen sentido La otra Muy linda Esa escena de acción Igual Ambas Sí Sí, tienen muy buenas Esa escena de acción En general Están bien coreografiadas Dentro de Bueno, Samo Samo, por supuesto Igual no es No es un No es Lo que uno diría Uno esperaría más De Samo Que es el cine más Estilo Estilo Jackie Chan De una mera Donde se fajan Se fajan Y se dan Violentamente Como este Más estilizado Sí, más estilizado Se nota que hay más Hay mucho más Lo ves Más en los Cambios de cámara Lo ves Hay mucho Hay mucho cable Pero Mucho Waterfoot Sí Mucho Pero funciona Está muy bien Ahora está Está re bien A nadie A nadie De los que estamos acá Nos molesta el waterfoot No Para nada Por supuesto Y yo amo 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 La patada innecesaria Tipo Oh, se cayó la campana Del salón comunal La levanto a patadas Y a codazos Sí, bueno Hay un montón Por supuesto La película se llama Tai Chi Hay un montón De cosas de Tai Chi De hecho Cuando Kozo Cuando Chen Chen Este El hermano Chen Tony Stark Como se llama Agaga Y pone la campana En su lugar Digamos La frena Usa Los Con los Los ocho Principios Ocho Principios Como los ocho Cosas básicas Sí, no sé si es la palabra Que se entiende Pero es como ocho Cosas básicas De técnicas básicas O conceptos básicos De Tai Chi Son Peng Peng Lu Chian Chai Chai Lie Chau Chau Ahí está Peng Que es básicamente Como Ahí no me sale la palabra En castellano Pero es como De una manera Como Encima Capaz que me salen las palabras En portugués Porque tengo el libro Tengo el libro Tai Chi De Mestre Chan Tai Chi Entonces lo tengo En portugués En portugués En portugués Pipaca No Pei Joao Ti Cholo Ti Cholo Pei Joao Ti Cholo El famoso Pero bueno Pang Lu Pang es como Un esposo Como de escudo De alguna manera Lu es algo así como Arrastrar O desviar Chi es presionar An es empujar A la manera Y después Chai es tirar Como hacia abajo Son los verbos De los juegos De locustos Claro Se descumpen Los verbos De locustos Claro Lu es partir Lu es partir Y Era Bueno Chau es codo Kau es hombro Básicamente O brazo O cuerpo Una manera Entonces son como Distintos principios Que son como Cosas vacías Pero después Se ven Como uno dice Los ves al principio Con movimientos De la forma Y después ves que Están en todos lados Son realidades Y bueno Lo ve así Lo muestra así Como Lo hace además Para mostrar al padre Mirá Si Ves que aprendí Lo que vos me querés enseñar Lo que no me salía antes Ahora me sale Después bueno El chiste es que Lo sale porque tiene El coso mecánico Porque tiene armadura Puerta Claro Tiene el duelo Este con Lu Chan Y Está muy bien esa pelea Está muy bien esa pelea Es una vez que me gustó De la segunda Que ahí bueno También Cuando Cuando Chen Shanjing Le dice a Lu Chan Le va nombrando Posturas Y técnicas Y dice Ok Arrancá haciendo esto Entonces Una parte dice Xie Xin Que pasó diagonal Algo así Y después bueno Xin cantao chuei Que es una técnica Del estilo Chen En realidad Y la Que es bueno Esta cosa Con la cual Lo derrota Que lo termina Pateando Después lo termina Pateando Y le rompe La armadura Este Pero bueno Si tiene mucho de eso Tiene Está bien usado Es la terminología Y muestran cosas Como en acorde a Bueno Dentro de lo que es una película Etcétera Es un excelente Ese güey Para que hables directamente De la parte parcial ¿No es ese? Sí Bueno Hay mucho Yangu Chan Existió Perdón La base Yangu Chan Yangu Chan Existieron Son dos personajes Verídicos Yangu Chan La anécdota Lo que es Hay como muchas historias Separadas Le decían El invencible O algo así Al tipo Exactamente Lo concreto Que se sabe El chabón Es que El chabón Era un sirviente De algún tipo Esclavo No sé si es la palabra Pero Era como bueno Estaba en servidumbre Ciervo Ciervo Sí No sé bien Pero era como Un empleado De la familia No sé si Mayordomo Que Entró a trabajar En la familia Chen En algún momento Y La anécdota Más clásica Es Bueno Empezó a escuchar Los ruidos Una vez de noche De entrenamiento Porque como que Entrenaban Cuando él no miraba Y sospechó Algo raro Y empezó A ir a ver Y como que bueno Fue aprendiendo Mirando Y una vez Lo agarraron Y es tipo Che que hace vos acá O vos no sos de acá Que hace mirando Lo que estamos haciendo nosotros Como es la frase ese Que no le enseñamos Lo sé Claro Lo sé Chen 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 Cuando los norteños En el norte de China Lo que siguen Los doble Lo pronuncian Como de corta No me preguntes Por qué Pero es una cosa rara Que tiene Bueno Acentos hay en todos lados Es una cosa Que uno Aprende Cuando aprende un idioma Acentos hay en todos No Pero China Un país tan homogéneo Y tan pequeño ¿Cómo va a tenerlo? Tan chico Claro Tan chico En Uruguay Hay acentos Claro En Eslovenia Tenemos 36 acentos principales Que la uña Entra en canelones Y bueno Leí supuestamente Chen 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 Leí Bueno Che A ver Trame A ver Que aprendiste Y el tipo muestra algo bueno Y ok Entonces le enseña Hay un par de versiones Que dicen Que en realidad Lo mandaron Él era sirviente De otra familia Que lo mandaron Para que aprenda Pero bueno Hay muchas Tal Sí Porque supuestamente Justamente Eso es Paso en los verídicos El boxeo A ver Uno habla de Kung Fu Por lo general Eso es que yo lo hablé alguna vez Pero bueno Lo repito por dudas Uno habla de Kung Fu Como algo El arte marcial de China Pero en realidad no Kung Fu es una palabra Que se usa para englobar Todas las artes marciales de China Que son un montón Y con orígenes muy diversos Algunas tan imparentadas Algunas no Este Y bueno Tienen que ver con Digamos Hay muchas Regiones Tienen su estilo regional O el estilo del pueblo Porque Bueno Había que Aprender a pelear Porque si no Te venían y te caían a piñas Te venían y te robaban O porque No podías Este Claro No podías Seguir de tu pueblo Al otro pueblo A vender algo Porque te iba a la faja O mirá si venía Un cheto occidentalizado Y te querían meter Una vía de 3 en el medio del pueblo Exactamente Esas cosas Y esa mierda De Claire Gutiérrez Y de Peter Tormari Esta cosa Este Y bueno Este Entonces Obviamente Algo que también Es bastante probable Es que Yang Unchen Haya sabido Alguna cosa previa De pelea Porque En un lugar Vi que el loco Trabajaba en una farmacia Si Es la versión Como que Si Como que trabajaba en una farmacia Y vio como Otros empleados de la farmacia Cagaban a piñas Unos chorros Y jugaba Yo creo que lo tocó Claro Este Hay Hay muchas versiones Soto Porque Bueno A ver Si bien esto Yang Unchen vivió en 1008 monedas O sea Nació en 1799 Más o menos O sea que Medio que se cagaban En los registros Si La verdad que si Ese es un tema Es como Bueno Hay mucha cosa Que es Que bueno Puede ser que también Si es que Son las aventuras De este flaco Y bueno A quien le van a importar Hasta que el chabón Se hace famoso Y después bueno Es lo que Quien le vas a discutir Al que te puede caer las piñas Al que le dicen El impensible Claro Entonces no le vas a discutir A él Entonces bueno La historia es como La contó él Que se yo O la contó Quien la contó Analíticamente Yang Unchen era En alfabeto Por eso siempre Un argumento Cuando es el tema Porque el Tai Chi En realidad Es taoísta Y falopo No El Tai Chi es un arte marcial Punto y ocho Pasa que A ver Después como que Tiene como un marco Teórico Filosófico Pero Yang Unchen Es un tipo Que aprendió Porque es posterior Si Todo Eso es un tema Muy común En artes marciales Sobre todo chinas Pero en todas Primero viene la parte De fajarse Después viene la parte De marco teórico El marco teórico Es un Es un Es un Posteriori Para profundizar Sí El arte marcial Profesionalizar Y comercializar Incluso Sí No comercializar En el sentido comercial No Pero intercambiar Y exportar También Estandarizar Bien Pero comercializar También Porque a ver Había gente Que debía de ser Maestro de Kung Fu No es que tenía Una escuela Ponele Sí Perdón Este no terminó Siendo instructor De las guardias Imperiales Exacto Y el Luchan Y el Luchan Termina siendo De hecho A ver El boxeo del pueblo Chen Quedaba Quedaba ahí Había algunos Offshoots Dando vueltas Si hay Bueno Después entramos En lo que a mí me gusta Llamar Puterío marcial Que es bueno Todo el tema De bueno Ese es otro podcast Se lo tenés que hacer Eh Si pasa que se puede llegar A tener problemas No Puterío marcial El podcast Que ocasiona Puterío marcial Pero bueno Básicamente Ahí por ejemplo Tenés el pueblo De Chao Pao Que tienen un boxeo Muy similar Al Es básicamente Tai Chi Tai Chi Le llaman Tai Chi Chao Pao Y según ellos Creo que Creo que El argumento Es que ellos Vinieron antes Que los Chen O surgieron En paralelo Y en realidad Vienen de un Antepasado común De una manera En el sentido De un instructor común Porque bueno También hay una cosa Muy china Pero que también Es muy europea Siempre decir Bueno El tema de Muy europea clásica En el sentido Más griego No decir eso Sino decir Al revés No, no Yo no soy Más poronga Esto no lo inventé Yo Esto yo lo aprendí De un salado Que me encontré Por ahí Y que me tomó Disípulo Claro Es para Darle más autoridad A lo tuyo Exacto Eso es muy clásico Bueno por ejemplo Otros estilos Llamados internos El Xingyi El Xingyi Que a mi me gusta mucho Xingyi Se puede rastrear Más o menos Su existencia Hasta mil A parte No sé Mil seis y pico Mil siete y pico Pero Se le suele A un Muchos Dicen no Porque en realidad El estilo Viene de El famoso General de la Dinastía Song Dinastía Song Que es Alrededor de Novecientos Novecientos Después de Cristo Hasta Chequiendo.com Exacto El famoso Famoso General de la Dinastía Song Este UFA General histórico Verídico Todo lo que quieras Pero el chabón Ni en pedo O sea No puedes decir Que viene de hace Novecientos años Bueno Pero más o menos Son esas cosas Que tienen mucho Los chinos También El argumento De Bueno El Tai Chi Porque viene De Chang San Fong Este monje Taoísta Inmortal De la montaña De la montaña De Wu-Tang Pero Chang San Fong Es como que empieza A pegar En la mitología De Tai Chi En realidad Hacia Siglo XX Básicamente Cuando Está un poco Esta cosa De bueno Veníamos De esta cosa De la reforma Republicana Y Las artes marciales Son esta cosa Medio vestigio De 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 bárbaros Sí De la imperialim Del imperio Y otra cosa Entonces vamos a Darle un poco más Darle una cosa más De nuevo Porque esto tiene que ver Con filosofía Y tiene una Y era como Bueno Tiene una puja También un poco política Este Pero Reencauzando Hacia Yang Lu-Chan Todo eso Lo pueden Lo pueden encontrar Próximamente En el nuevo podcast De Estudio Robota Puterío Parcial Este Cuando quiera Pero bueno Como se llama Yang Lu-Chan Bueno Se vuelve Se vuelve muy grosso El chabón Se llama Bueno De hecho Termina con la po Yang Wu-Ti Yang el Invencible Wu-Ti se traduce Literalmente como Emperador Marcial Bien El más poronga Más poronga Y bueno De Yang Lu-Chan Él enseña En Beijing En la ciudad imperial Y él enseña A otras familias Que después Hacen sus propias Ramas de Tai Chi Básicamente Del Yang es como Que se esparcen La mayoría del Tai Chi Después Hay un par más Que digamos Que después fueron Para atrás Y estuvieron con los Chen Y hay como Otros Después cayeron Los Chen Tipo Dicieron Ok Vamos a enseñar Lo nuestro Y bueno Es como que Che y esto ¿Qué onda esto? No esto es Parecido a esto Ah no Entonces Tai Chi Bueno Si más o menos El nombre de Tai Chi Viene Que está la anécdota Más o menos En la película De que Tai Chi En realidad Es un concepto Aboísta Tai Chi Es lo que nosotros Llamamos Yin Yang El simbolito Eso Los dos juntos Los dos juntos Es el Tai Chi Es el principio supremo El principio supremo Es del que se desprenden El Yin y el Yang Y el Yang Son Estos dos Conceptos Que son Todos Bueno Complementarios No bueno y malo Aparte Acá Sanjemos Esa boludez De una vez por todas Simplemente son Positivo Negativo Prima Incluso Unidad Exacto Son opuestos Complementarios Que interactúan Y digamos Además El hecho Que tenés El puntito Del otro color Se complementan Y son Esenciales El uno para el otro Exacto Uno genera el otro Sin luz no hay oscuridad Y sin positivo No hay negativo Y así Entonces Es como que Tiene esa cosa Entonces La idea Es como que El Tai Chi Es como que Esa cosa Como que Está en movimiento De alguna manera Que se va como Generando Constantemente Y de ahí Viene Tai Chi Es el boxeo Hay dos versiones Dos traducciones Que se le hacen Una es el boxeo De Tai Chi O el boxeo Supremo Yo suelo Preferir la traducción De boxeo De Tai Chi Porque 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 Claro Tai Chi Y el El chiste De un asunto Es que Estaba ahí En luchar Haciendo una Demostración En la ciudad Imperial Que se yo Y lo vio Acá en la peli Es el príncipe Pero creo que La anécdota Histórica Es que era Un noble Un funcionario Importante Alguien No sé si No sé si Funcionario Pero alguien Que estaba ahí Porque tenía Su lugar Para estar ahí Y que había Era un tipo Muy leído Y dijo Ah mira Que copado Esto es muy Armonioso Como en Tai Chi Entonces le quedó Ahí le quedó Tai Chi Y después Cuando vinieron Los restos Los que Hacían Los Chen Y otras familias Como bueno Está ok Le quedó No sé si Lo adoptaron Por una cuestión De conveniencia Ok Bueno Entonces le quedó Tai Chi Estiloche Marca Entonces le quedó Es como Gillette Que sabemos ¿Cómo se llama eso? La maquinita No, Gillette Todos le decimos Gillette No importa Claro Acá en Uruguay Somos peores Con eso todavía Championes Bueno Los championes Aunque ya no necesitas O sea El otro día Le tuve que explicar A compañeras De clase No De mitad De la edad Que champion Es una marca Ay que lindo Y que Y que Chiclet Si bien viene De palabras Este Nativas También es una marca Chiclet Acá tenemos Chiclets Cuando lo lloramos Si si Por eso Chiclet es adoptado De chiclet Aunque en realidad Viene de chicle Algo De chicle Es el árbol El árbol Capaz que Nos corrige después Este dino Pero viene Viene de cosas De ahí Pero También me preguntaron Si en mi época Se decía Dragonear Dragoncita No sé Hija de puta Eso es de gente De 70 años No sé ni que es eso Pero Si eres un dragono Dragonear Es tener un novieto Una novieta No llegó ese término Del otro lado De charla En Argentina Eso lo decían Mis viejos Y uno me dice No Pero mi mamá Que tiene 43 Y es la edad Que tengo yo Lo dice yo Te aseguro Que si tu mamá Lo dice Lo dice en broma Como lo digo yo Pero no Me mataron Es como que te dijeron Básicamente Vos conociste a Artigas Más o menos Sí, sí, sí Y en tu época Los bailes Le decían asaltos Sí Cuando yo era chico Escuché el término De gente No mucho mayor que yo Creo que Nunca se usó El término Creo que es argentino Es muy argentino Sí, es muy argentino Pero bueno Reencaminándonos Usaron Tai Chi De marca Sí, quedó Tai Chi Entonces tenés Bueno, el Yang Es la más difundida El principal difusor Es Yang Es un hijo Yang Yang Tuvo tres hijos Uno de los cuales murió No era un buen padre El tipo Era medio Según las anécdotas Gran maestro de Kung Fu Padre deficiente Sí Según las anécdotas Que se cuentan Era un sobretengo padre Pero entre no muy bien Los hijos Eso sí Pero bueno A costa de su salud mental A los pibes Tuvo tres hijos Uno falleció No me acuerdo bien Por qué Pero bueno Y los otros dos Yang Pan Ho Yang Chen Ho Yang Pan Ho Hizo su versión Los dos hicieron Como su versión De Tai Chi Puterío marcial Sí Igual Yang Pan Ho Son formas distintas Yo vi un poco La Yang Pan Ho Mi rama Viene de Yang Chen Ho Básicamente Que es más parecida Al Se supone que es más parecida Al original De Yang Chen Y después Bueno Se fue Después de Yang Chen Fu Que es Un tipo El hijo de Yang Chen Ho Que lo Lo difundió Mucho 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 Y simplificó Cosas O sea Básicamente Si uno ve en la película Por ejemplo Las posturas son muy bajas Y si uno ve Tai Chi Y no se ha hecho En la plaza Por lo general Va a haber Gente casi parada O sea Tai Chi Para bobos Sí O para El tema También es una cuestión Tai Chi El beneficio Lo que hace que Tai Chi La gente piense Ah no Porque esto es como un yoga Es porque Bueno Es muy bueno para salud Hay estudios al respecto Hace poco Se dio una nota Dando vueltas De que Hay un estudio de Harvard Al respecto Pero bueno ¿Qué pasa? También lo que tiene Es que se puede adaptar Las exigencias de la gente En general Las otras empresas chinas Tienen mucho esto De combinar De que se entren De manera tal Que uno Hace un buen Para la salud Si lo haces bien Si no te vas a hablar La podés graduar Claro Lo podés graduar Y el Tai Chi especialmente Otras no sé Estilos de No sé Yaolin por ejemplo Lo que uno llama Estilos de Yavin de norte Por ejemplo Que son muy acrobáticas Tienen mucha patada En salto Mucha barrida Mucha cosa Y mucho Condicionamiento Físico fuerte ¿No? O sea Es difícil eso O estilos del sur Donde tipo Hungar O incluso Yo Que tienen Condicionamiento fuerte Y son súper Exigentes Bueno Tai Chi Tiene esa cuestión Que es más graduable Es como que Lo podés hacer Y entonces Los beneficios Para la salud Es como una gimnasia suave Que es para la salud Pero lo podés hacer muy bien Funciona más Siempre dice mi maestro Lo dice su maestro también La aposta a aposta Es hacerlo con intención marcial Por más que no lo entrenes La parte de pelear De alguna manera Pero hacer La parte de bien Meterle la intención De alguna manera Y entender Para qué es cada movimiento Te ayuda a hacerlo bien Y así ayuda más a la salud En realidad Pero bueno La cosa es esto Que podés graduarlo Y bueno Así como tengo compañeros Que te hacen la postura Súper abajo Y tengo compañeros Que hacen de parado Y bueno Cada uno hace como puede Por más que uno le dice Por más que Mi profesor O yo como yo Cuando doy la clase Bueno Bajen la postura Es un clásico De esto Bajen la postura Es un clásico Y bueno Chen también Chen tiene como Sus posturas muy Muy bajas Chao Bao Es casi peor En algunas cosas Pero bueno Hay un montón De ramas dando vueltas Y existe uno Existen dos ramas Que son Yo una vez había hecho El chiste en Twitter De que podés clasificarla Según el pantalón Es como el tai chi Según el pantalón Que tengas puesto Y tenés el tai chi De Bueno De pantalón más elástico Y tai chi De no sé Cuando tenés una bermuda Medio apretada Que es el tai chi De la familia Jao O el tai chi De la familia Sun El tai chi De la familia Es tai jins Para usar de jins Claro El jins está apretado Y que no sean Los action jins De Jack Norris Exactamente Porque eso sí Te permitirían Abrirte de piernas Y esas cosas Este Entre Hay como Cinco familias Importantes de tai chi Que son la Chen principalmente Yang Wu Hay otra Wu Que no me acuerdo Con la pronuncia Pero también se le dice Hao Para distinguirla Porque El que Como que Pasó de Los principales Serían la familia Wu Después pasó a ser Los principales Pasó a ser Hao Wei Chen Que fue Como que lo siguió Él y quedó Como Wu Hao Y después tenés El estilo Sun Que lo Creó Sun Lutang Sun Lutang Fue un tipo Contra Fue ensalado Siglo XIX y XIX Que estudió Estudios internos Y Perfeccionó mucho Y También es un tipo Que estuvo muy metido En la difusión De las artes marciales Como gimnasia No tanto para irse a bajar Con la gente Si bien era un tipo Muy formidable Porque era como un tipo Muy Si bien tradicionalista En unos aspectos Es un tipo muy moderno Muy de Ok Hay que llevar las artes marciales Al siglo XX Y sacarles un poco La parte más Violenta Filosófica Claro Agregarle un poco más Filosofía Y de Menderlo más como gimnasia Con filosofía Y cultura Un poco más la parte violenta Sobre todo porque estamos hablando De que A principios del siglo XX Fue la rebelión boxer Que también hay un episodio De la tortura Dedicado al mismo Que es esta rebelión Se le llama boxer Porque supuestamente Eran como Bueno Se dice como que eran Luchadores de marciales La realidad es que eran Algunos luchadores de marciales Y un montón de campesinos En Supuestamente En descontento Con el gobierno Chin Pero en realidad Era Hay como una especie De 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 colusión Pero no se encasenó Como se llama De De Cofradía De O así Complicidad Con la dinastía Chin En realidad Porque era contra extranjeros Fue un movimiento Muy Muy violento Una reunión muy violenta Contra extranjeros Principalmente Que en esa época Como Después de las dos guerras Del opio En China Gozaban de Básicamente Inmunidad diplomática Si, si, si Entonces También estaba el ocasional Este Psicópata Que se creía antibalas Bueno Es que era eso Fue La reunión boxer Fue una reunión muy sanguenta Pero fueron bajados A balas todos Y La anécdota Por eso es el tema De que Algunos si eran maestros De Kung Fu Hay un par de maestros De renombre Que yo no me acuerdo Pero Pero que si Y fallecieron En el conflicto Y Pero la mayoría Eran campesinos Que bueno No sé Hacían como rituales místicos Para Digamos Obtener O sea Está bien Uno dice Si tenés como Ejercicios de endurecimiento O de fortalecimiento Pero eso no te va a parar una bala Nunca Vas a poder pegarle A la maquiguara O como se llama El equivalente chino Sin lesionarte los nudillos A la punta de los dedos Pero parar bala No maestro Ya Tengo una cosa O podés partir ladrillos Que Te hace O partir ladrillos De hecho Tuve compañero Partían Diez ladrillos O sea No 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 te estoy diciendo De Tipo darle un caratazo Y partirlos Si no Golpear el primero Y que se rompan todos abajo Si 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 Ah La de Daniel Sang En el Canate Kid 2 Con la barra de hielo Básicamente No Justamente no Lo contrario Ah Lo contrario Uy bueno Es tarde Es como si Estuviesen todas A todas apiladas Y vos le pegás a la primera Y la fuerza con la cual le pegás Hace que Si Si Rompa a todas Este Yo he tenido compañeros Que lo hacían Mi profesor lo hace Este Y Pero Pero Asumiendo Es gente Una cosa es hacer eso Otra cosa es parar bala Que no se puede Y bueno Bueno Neo puede Viste No Las esquiva Bueno Las para Las para Disculpame Yo lo vi Lo vi En las cuatro Pero no es No es literalmente Antibalas Bueno No lo intentan Chicas no lo intentan En sus casas Si Si Entonces Por todas estas cuestiones Es como que Las artes marciales chinas Tienen este punto En la época republicana De Ok Bajémosle un cambio A la parte marcial Porque no queremos Que eso se haga Con toda esa cosa De la revolución boxer Hagamos lo más Gimnasia Para el nuevo Milenio De una manera Mi pregunta es Más allá De lo fantasioso Y lo ficcionalizado ¿Cuán bien se ven Representados Las ideas Y los principios Del Tai Chi En estas pelis? Poco Me faltó Honestamente Cuando la vi No tenía tanto Cuando yo la vi Por primera vez No tenía tanto Tai Chi encima Ahora tengo bastante más Y bastante más Profundizado No puedo decir Que sea bueno Pero Pero tengo mucho más Entendimiento Que hace 10 años Este Y le falta O sea Lo único que vemos De Peng Lu Giang Por ejemplo Peng Lu Giang Es la base Del Tai Chi Son los 4 Con esos 4 principios Son la base Y los otros 4 son como Bueno Si te fallan esos 4 De alguna manera Como que Complementan los otros 4 De alguna manera Donde está por acá Lo tengo anotado En la batalla campal En la primera peli Es como que van a Viste que aparecen Como unos carteles A la derecha Que te dicen como Uno que dice Lección 1, 2, 3 Algo así era O principio 1, 2, 3 Y la primera Se peleaban con sandías Con sandías Con zanahoria Con choclo Con todo Se cagaban a sandías Con tofu Se peleaban con Una especie de No sé qué fruta rara Que tienen Con unas arvejas duras No sé qué por lo Tal cual Como si fuera Un lotos Viste Con la raíz de lotos El lanzador de arvejas Claro Como si fuera Una raíz de lotos Es como Uno de esos bichitos Del Plants vs Zombies Que disparan Tal cual Este El primer principio Lo pude traducir Más o menos Como 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 Lo pude traducir Como Distort reality With emptiness Que es como Bueno Distorsionar la realidad Con el vacío interior Vacío No interior Vacío Ok Pero es como Así Es como usar el vacío Para Para joder Con lo Sólido Después la segunda Es usar Yin Para controlar Yang De una manera Es usar Yin Es lo débil Comillas Comillas Yang Es lo fuerte Lo suave Y lo duro Más bien Bueno Es que después Es el tercer principio Que es usar La suavidad Para controlar Como vimos En Spaceballs La suavidad La suavidad De Schwartz De Schwartz Schwartz Ah Nunca Le dicen la suavidad En doblaje Si Si No Que hijo de puta No Porque es la fuerza Y la suavidad Ay que malo Dios Malo con ganas Es malo con ganas Pero Schwartz Es porque si está Es Mel Brooks Y es Es como Es un apellido Judío Pero bueno Pero bueno Esto Devolviendo a esto Como que Si veo Algunas cosas Pero 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 poco Como que Se ven posturas Se ven técnicas Que se yo Pero se ve poco De los principios De A menos En uso También que Es una película También que Digamos Siempre es lo mismo Fantasía Fantasía Las artes marceles Reales No son muy cinemáticas No porque Uno podrá decir No porque La MMA Pero acá Ellos son No es real En el sentido Que son dos profesionales Son dos atletas profesionales Bajándose Y aguantando Un daño Es un show También que Esos dos tipos Son saladísimos Pero son atletas Profesionales También es irreal Porque es demasiado irreal Es un nivel Que no es cualquiera Digamos Una pelea Cualquiera Digamos Y no es cinemática Sí Una pelea real Es este Obi-Wan Versus Dark More En Rebels Exacto Es eso Es pum Se acabas rápido Si no Tarsalorno Al piste Y bueno Es como que Eso es un poco Lo que más veo De Tai Chi Después Se hablan De cosas Usan Pero para mí Le faltó En ese sentido ¿Algo más Sobre la parte De marciales? Así como interesante Estuvo Bueno La A ver La parte Después De Pacuá Después cuando En el final De la segunda Película Esta cosa De que No porque Salta con Chan-chan-jin Que tiene un amuleto Que le dio un maestro De otro estilo Blablabla Que le dijo Che mirá Si algún día Estás por acá Mostrar esto por ahí Decí que vení A verme Bueno Y resulta que Le dio este amuleto Y es un amuleto Con el Pacuá Los ocho trigramas Son parte también De cierta parte De la teoría Taoista Y de Dharma Initiative Y Dharma Initiative Y bueno Se pelea con los ocho maestros De Pacuá De este estilo Que está en el Tai De algunos Los tres estilos internos Son Tai Chi Shingi Y Pacuá Que son muy distintos Entre sí Pero bueno Se suelen Agrupar Porque tiene esta cosa Que tienen Los tres Tienen esta Cosa de marco filosófico Marco teórico Y Tienden un poco Hacia la teoría Taoista Tai Chi Bueno Tiene sus Ocho principios Y cinco direcciones Pacuá Yang Son los ocho trigramas Y los distintos Y la combinación De los ocho trigramas Y la cosa de Cambiar el movimiento Muy circular Es todo de Son todos movimientos circulares Lo que es medio raro El uso de La pelea con Yo he enviado Es en Las tareas Más de esas Donde no se puede Apreciar mucho La circularidad ¿No? No Es como que Fue una elección Meio rara esa Para decir Te volvías a un maestro De Pacuá Y lo podés Aparear En línea recta Está bien que tiene Un par de Cosas que si uno Lo ve y conoce Del tema Epa Epa Este Este Eso es Cintia Aplastando Un envase De agua mineral Para tirar La basura Está muy bien Me ha pasado a mí También Con conciencia Se distrajeron Con el ruido Sí Eso es Claro Esa es la botellita Que retorce ¿Viste? Claro Sí Yo lo hago todo el tiempo Para comprar Más o menos Así que también Este Volviendo Si uno conoce Pacuá Vas a ver ciertos Movimientos Cierta forma De moverse Como se gira O cosas por el estilo Pero sí Es como Meio contra Meio contraintuitivo Voy a poner Este chabón Que es un maestro De estilo Amoso Por sus movimientos Circulares Al pañar el nido de Rita Y es como Guay Sí Ehm Alegíticamente Pacuá Chang Y O sea Ninguno de los estilos Tienen Tienen en parentesco Teóricamente Por más que Digamos Así como existe Shaolin Que se dice La madre De todas las artes marciales Que no lo es Está Wu-Tang Que es como el Pepsi De la hoca de Shaolin Es eso La ventaja de lo cierto Y Wu-Tang Es como la cuna De los estilos internos Que tampoco lo es Pero bueno Algunos De nosotros En este podcast Estuvimos en Wu-Tang Haciendo Chicos Con Ghostface Kill Y toda esa gente ¿Con quién? ¿Qué? La gente de Wu-Tang Clan Muy bien Uy Dios Bueno Me lo está haciendo Usar tanto Este drop Igual Igual es verdad Wu-Tang Clan Se llama Por lo que les gusta Las películas Kung Fu Porque es el tema De las películas Kung Fu Y que las iban a ver A los cines Y bueno Que gustan Y tienen las 39 cámaras 36 36 Perdón Es película Que recenamos También acá Hace unos años Pelicula Este Y bueno ¿Es el primer Sopapo oriental Es ese? Creo que sí Creo que lo inauguramos Con eso ¿Cómo se llama? Y bueno Paco Chang Sí hay una anécdota De que Bueno Kung Hai Chuan El fundador El fundador de Paco Chang O al menos El primero En que le atribuye El estilo Sí fue un sirviente Del Paracio Imperial De hecho Era En esa época Para seguir en el Paracio Interior Tenés que ser un UCO Entonces Literalmente Tenías que Ibas Te cortaban las bolas Y sobrevivías Era parte de tu sirvier Así No tengo bolas Era Bueno No tengo bolas Pero tenías que sobrevivir Eso también Porque imagínense Las condiciones Tenés que tener terribles huevos Para sobrevivir A no tener huevos Ya Este Es como que Imagínense Que las condiciones Higiénicas No eran las mejores Bueno Kung Hai Chuan Era Según se cuenta Las anécdotas De la leyenda No sé cuánto Esto es cierto Mosso O algo así En la ciudad imperial Y bueno Bueno Es la parte De Hay hecho Hay un movimiento De Pacuá Que es como Sosteniendo la taza Donde vos tenés Como tenés que Tener la palma Siempre mirando Hacia arriba Uh Esa la sé hacer La sé hacer yo Te muestro acá La cámara A mí A mí la pelea Entre el médico Y el general Al principio De la primera película Cuando le quiere sacar El cuenco Con la medicina Es muy buena Sí Te hace todo ese movimiento Es parecido Es parecido O sea La idea es Es como si tú Tienes una taza en la mano Y tenés que girar la mano O sea Sin dar la vuelta Llevar el brazo para atrás Y después Llevarlo hacia arriba De la cabeza Girar Y terminar con la misma posición Con la que estabas antes Todo esto sin Que se te caiga Lo que tenés en la mano La idea Este Y bueno Se supone que Tong Hai Chuan Hacía mucho eso Como era mozo Como que llevaba cosas Y bueno Se le veía esa habilidad Como eso Hay anécdotas Que en algún momento Fue un Ya era conocida Sus habilidades marciales Y fue un maestro De Xing Yi Al imparación primal Y bueno En un evento O así Lo reí Y bueno Y tuvo un duelo Que Cuentas anécdotas Por supuesto Esas anécdotas Legendarias De que el duelo Duró tres días Y tres noches Sí, claro Tranqui Y no hubo Un claro vencedor Son estas cosas De bueno Porque También hay como una cosa De que bueno El Paco Chang es circular El Xing Yi es todo derecho Básicamente Entonces esta cosa De como son estilos Que se suelen enseñar Muchos juntos Porque se complementan Muy bien Este Pero Y de hecho El fundador Tong Hai Chuan Es más o menos Coetáneo de Yang Lu Chang Si bien No sabemos bien Cuándo no ha sido Porque en esa época Registros bien gracias Este Pero bueno Es como gracioso Es curioso Que yo enviado A ser un personaje Que sería Yang Lu Chang Sería básicamente Tong Hai Chuan Más o menos Pero no lo es De hecho se llama Diferente Pero bueno Son cositas Que hay por acá Y bueno Eso Después no hay Mucho más que agregar Estábamos hablando De la música En el grupo Whatsapp Y Carlitos dijo I have words That's right I have words Pero hablando De I have words Dejemos por ahí Dejemos por eso A lo mejor Olvídalo eso Si Con respecto A la música Me parece que Lo que ocurre Con la música En ambas películas Refleja lo que ya Vimos En el resto De los aspectos A nivel dirección Elenco Y todo eso Porque Desde lo vamos En la primera En Tachi Zero Desde lo vamos La música ya arranca Como que Hola Que tal La pongo Encima de la mesa Y va a ser bien Anacrónica Desde el comienzo O sea Escuchamos Death Metal Ok Si si Hay Death Metal Hay cualquier cantidad de cosas Hay tango Claro Y eso ya A mi me predispone bien Ya me predispone bien Porque honestamente Ya he escuchado Cuantas películas Vimos Donde tenemos No sé Una pelea Y se escucha Un narhu Que hay Dolente Viste O un Ya está Ya lo vi Un guichín Un guichín Claro Exacto Un guichín Para que pensemos Uy la tradición Cuantas veces Mil veces Entonces Esto arranca ya Hacia Una de las primeras Pileas Es con el Berserk Es O sea Death Metal Doble Bombo Growl ¿Entendés? O sea Es que Ok Ok ¿Qué es esto? Y que de hecho Se da paso Esto es de una banda Que yo no conocía Y que tampoco conozco Se llama In Flames Que es una banda De Death Sueca Death Metal Sueca Sí Yo no conocía de nombre Yo no conozco de nombre Pero Como le decía Hoy Fue del aire Yo soy más cultivo Del Black Metal Que del Death Metal Así que Pero sí Los conozco Nadie es perfecto Nadie es perfecto Este También Pero bueno Más allá de esto Estos son temas Así Son needle drops De una banda en particular Hay una Música original Para la película Que es a cargo De un tal Katsunori Ishida O sea Un ponja Básicamente Y el tipo Por lo que vi No pude encontrar Más de eso Porque es medio Un tapado Como que no hizo Mucho más Después de esto Pero que Tiene Una Una pluma Tiene un gusto Muy fuerte Por el Spaghetti Western Se nota O sea Este tipo Escuchó a Morricone Este tipo Escuchó a No sé Ni Rota Todos los grandes De ese género El Spaghetti Western Ya en los títulos Se nota En los títulos De la primera película Viste que hay toda Una escena Como De animación Cuando va De un lado Para el otro Cuando va Hacia el Pueblo Chen Hay una animación Así medio 2D Con una música Y decís ¿Qué carajo Está pasando? En fin Nuevamente Udon Western ¿Cómo? Udon Western ¿No? Súper Me de Spaghetti Claro Porque es japonés Claro Si fuera chino Sería lo main Main Claro Un Spaghetti Un main Western Decir Hoy estábamos No, esto no era chiste Esto no era chiste No, es que el chiste Es muy malo Bueno Lo que vos dijiste Es Que también Durante la primera película Tenemos la pelea Con el Hermano Tofu Que es un Tango Chotísimo O sea Es como un Alguien que le dijo A un chat GPT Haceme un tango Finlandés Feo, feo, feo Le dimos a llamar El chat GPTango Exacto Porque realmente Es muy chotísimo Pero como Estamos hablando De una pelea De un tipo Cuyo nombre es El hermano Tofu Y es una pelea En la cual Este antagonista Todo el tiempo Tiene un bloque De Tofu En su mano Ta Cuadra ¿No? De la misma forma De la misma forma Que cuadra En Flames En la escena Del Berserk Y Una cosa que se nota Es que Antes me olvidé Lo decía El Spaghetti Western En la Batalla final Con zapallos Y huevos Y sandías Este Todo muy Muy serio Se escucha de fondo También Algo muy Spaghetti Western También Que es una especie De pastiche Flamenco Como si yo te dijera Misunderstood ¿Viste? Eso es locura Sí Claro Que me decís Ah ok Esta gente Sabe Que esto es una ridiculidad Que se están tirando Con sandías Pongamos Que la música Acompañe Y Durante la escena Final 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 De La primera película Que es cuando aparece Básicamente El hermano mayor ¿No? Viste Que setean Inmediatamente A como sigue La segunda película La música Es una onda Así Noventosa Tipo con el Ork hit El orquestra hit Que Me digo que lo único Que le falta Es que el chango Que grite Mortal Kombat Y estamos Y estamos ¿Viste? Como que en todo momento La música dice Ok Yo sé Que vos sabés Que yo sé Que vos sabés Y te voy a poner La música Que esto necesita Y un detalle Un poco más serio Es que La música Que de alguna manera Acompaña A los A los invasores A los malos Occidentales Es música La mal llamada Música clásica Hablamos muchas veces Acá Del tema europeo Y lo que representa Eso ¿No? Claro Iba a decir Para Para comentar Que aprendo cosas Música académica Como decís vos Sí En castellano Digamos música académica Música Y tenemos Dos ejemplos Clarísimos Como uno Es la sinfonía Número 9 En mi menor De Anthony Dvorak Que es la del nuevo mundo Que para algunos De nosotros A pesar de que Conozcamos de nombre El compositor No suena Wagneriano Es re Wagner Me lo confundí Me lo reconfundí Con Me lo reconfundí con Wagner Es que ¿Esto es Wagner? No Es Dvorak Este uno Uno era nazi Y otro el del teclado Claro Exacto No es el Dvorak Del teclado Chicas Yo no sé ¿No tocaba el teclado? No Nos vamos a cansar De esto Y no Además también está El claro de luna De Debussy En un momento Como que Sabes lo que está haciendo La banda de sonido ¿No? En decir Bueno Te pongo música académica Para los malos Y el resto Gracias a Allah No te pongo un Arhu Sino te pongo otra cosa Pero que es claramente diferente Ahora bien La siguiente película Primero que era No tenemos Música Así Tan reconocible Inmediatamente A nivel Partitura Y Tenemos Un Por ejemplo Algo simpático Question mark Que es Un tango Hecho y derecho De Un tal Jaime Wilensky Que no lo pudo encontrar Pero a todas luces Es un compositor argentino Con ese nombre Haciendo tango Es argentino Jaime Wilensky Sí Obvio Tango fantástico Se llama Sí Y el tema se llama Raíces Y es En un montaje De entrenamiento Que están pasando Lo que parece ser No sé Una forma De Tai Chi Lo que sea Y le ponen un gotán Así como que Ok Pero justamente No acompaña muy bien No sabes cómo No es tan fácil Seguirle La corriente Emocional Me parece Como es en la película Anterior Y otra cosa Que ahí realmente Me pareció Que ya la pifiaron Es que Tenemos Se escucha La Sugar Plum Ferry Esta parte Del cascanuece Famosa ¿No? Sugar Plum Ferry Que se escucha En una vitrola Bueno Bueno Basta En una vitrola Cuando lo van a visitar A un Nada Del lado de los invasores Hasta temáticamente Estamos bien Pero luego Y esto no lo podía creer Hay Creo que es en el flashback Del gran maestro Con su hijo Manitas Con Tony Stark Con Tony Stark Y ahí ponen El aire en la cuerda de sol Que es una de las Composiciones más famosas De Johann Sebastian Bach La que yo confundí Con el canon Con el canon de Pajebel Claro Arranca parecido Pero nada Estamos hablando De una composición Alemana Contra conocida Entonces Como que le perdieron Se le fue La tortuga Como que le perdieron El pulso A todo esto Yo siento que en un momento Le dijeron a Steven Fang Steven ¿Qué música querés En las películas? Sí Puede ser Puede ser ¿Querés música china? Occidental Moderna Sí Sí Claro Pero me parece Pero ¿Dónde? Sí Claro Tomá esta lista De Last FM Porque no sé Si está en Spotify Todavía No creo que todavía Pero no El surf shark Pero me explico Lo que quiero decir Que como que había Una coherencia Musical Que acompañaba A la coherencia De guión Y dirección Y todo eso Que se pierde Como que se le O sea Otra vez La segunda parte Plaqueando Sí Plaqueando exactamente Igual el tema este De Jaime Bulensky Está buenísimo Busquen Leng Está lindo Sí Y o sea Como conclusión Como decía Como que Al igual que con la película En Tai Chi Zero Pone nuevamente Todo el El toforazador Y En Hero Es como que Uy Esto ya lo vi Lamentablemente Se refleja eso En la música también Ahí está Todo es la versión Berreta del anterior Sí Y te digo Hasta que yo diría Quizás Ya acercándonos Para el nivel Conclusión Me parece que No es tan necesario Ver Hero ¿No? Como que Zero La primera Cierra bastante bien Es mucho más disfrutable Que la segunda Así que Viste Sí Sí Busquen Escena del avión Y escena de la pelea En las vigas Y ya está Sí 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 Básicamente sí ¿Qué hacemos? ¿Cómo puntuamos esto? Difícil Porque para mí La primera parte es un 8 Pero si le pongo la segunda Promedia bastante para abajo Claro Te termina siendo un 6 Una cosa así Sí Para mí No sé Yo no la bajo tanto Pero para mí Entre las dos Pone hacemos un 7 Ponele O menos En total probablemente Entre los puntajes Sin ponernos a decirlo De hacer las cuentas Terminaría todo en un 7 ¿No? El global Sí Yo creo que sí Con el asterisco De decir ¿Sabes qué? Opcional Ver la segunda Opcional Ver la segunda Te va a gustar Te va a gustar La primera Y si realmente Tenés muchas ganas De verla Angela Baby Porque está Porque es muy bonita La chica Bueno Está bien Pero Warning ¿Viste? Porque te va a desilusionar Sí Y el tanque está en la primera Claro El tanque En la segunda Solo aparece la escena En que lo desguazan Y el CGI ya es más berreta Sí Definitivamente Y no hay Batalla campal Con sandía Y con zapallo ¿Viste? No No Sí Sí Pero bueno Eso era lo que teníamos Para este Sopapo oriental Más conversado Más largo De lo que pretendíamos Creo Pero Nos entretuvimos Dos horitas La culpa es mía Lo sé Lo sé No Lo sé De todos Fuento Bejuna Exacto Espartaco Fuento Bejuna ¿Qué música vamos a escuchar ese? Bueno Yo pensé Y dije ¿Sabes qué? Vamos a elegir El tema Historia de un héroe De Jackie Chan Esa Aguante Jackie Es un tema El podcast que pasa Más música El podcast que más Que más pasa música De Jackie Chan Seguro Porque sí Bueno Que yo 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 Cuando yo puse Un tema De Jackie Chan En una playlist De nuestro grupito De escucha de música Y me dijeron ¿Cómo que Jackie Chan Hace música? Claro que Jackie Chan Hace música ¿Cómo que no? Y ha hecho Hace música En Cantones Y en Mandarín Pero bueno Este tema es en Cantones Que lo Lo debutó Creo que en Polistory La primera De Polistory Pues son los cuantos Que básicamente La letra Es decir Tengo a ser un héroe Y bancármela Y hacer la justicia Y esas cosas Que es un poco De alguna manera Viste Rising up En Cantones Claro Este Así que bueno Ese es el tema Y me parece Lo pegaba mucho Con acá Con la historia De Jackie Chan En esta Y bueno Antes del final Del programa Tenemos una Sección extra Porque Como decíamos Al principio Y esto es una sorpresa Total para Ezequiel Porque todavía no grabamos Al principio Exactamente Yo estuve Estuve con el Zodinosaurio A ver Star Wars En concierto Donde la orquesta Sinfónica del Zodre De Uruguay Con la banda de sonido A New Hope Y resulta que en la banda Tocando el Contrafagot Hay una conocida mía Entonces No lo miran a ver Entonces Coordiné Para hacer una entrevista Que todavía no hice Pero ya hablé con ella Para hacerla Charlando un poquito De cómo fue la experiencia Y todo eso Así que bueno Carlitos Te va a interesar No seguro Además Conozco Conozco gente Que toca el contrafagot O sea Ya es una persona Ya me cae bien Si toca el contrafagot Ya me cae bien Sí Es una música Al carajo Cantante Contrafagotista Un montón de cosas Ella Era cantante Era vocalista De la Teja Pride En una época Que tenía una vocalista Extra Parte rapiada Ella era la que La que hacía las voces Cuando a veces Me tocaba cargar equipos Ayudando a los amigos En algún boliche O algo Así que bueno Vamos a hablar un poquito De música Pero antes Al bueno de Jackie Haciendo esta canción Sobre cómo ser un héroe Haciendo esta canción Haciendo esta canción Haciendo esta canción Haciendo esta canción ¡Gracias! 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 Perdidos en el Ether ¿A quién hay que romperle la cara? ¡Gracias! 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 track más uno porque siempre queda algo por decir bueno como les habíamos prometido recibimos a Lorena Nader integrante o componente de la Orquesta Sinfónica del Sodre de la Banda Sinfónica de la Intendencia Montevideo corregime si alguno está fuera de de la banda de la U2 Group sos docente, sos cantante, madre no sé qué más me olvido sí, docente en realidad no pero bueno más que nada estoy ahora en el rol de interpretar, docente de mis hijos y lo de madre incluye lo de madre incluye esa parte pedagógica y todo el resto obvio, obvio que sí bueno con Lorena nos conocemos hace unos cuantos años porque como comenté hace un rato ella era cantante de la Teja Pride una banda que bueno de amigos y que me tocó alguna vez cargar algún parlante alguna cosa en algún toque ¿andás bien Lorena? ¿andás bien? todo bien, todo bien me alegro bueno, vamos a hablar obviamente de este espectáculo de Star Wars en concierto que fue excelente como fan de Star Wars que soy y como no puedo decir que soy gran conocedor de la música de orquesta pero lo disfruté mucho y disfruté mirar qué parte pasa en cada momento quién está haciendo qué qué está haciendo el director de orquesta que para muchos es un mundo como yo es un mundo desconocido sí, sí, total te voy a preguntar primero ¿cuál es tu contacto con Star Wars antes de esto? ¿las viste? ¿te gusta? sí, sí, sí mi contacto era de la adolescencia de la adolescencia primera, ¿no? ahí fue que vi las tres primeras pelis bueno, después que salieron las tres terceras pelis después que salieron las otras también las seguí obviamente a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción y bueno, en realidad estaba buenísimo como hacer esa música cuando llegó la propuesta de que la orquesta iba a tocar en vivo la música de las pelis de la peli esta fue genial porque bueno, está sabemos que la música de John Williams es una música hiper interesante riquísima este y desde el punto de vista como orquestal ni que hablar que es es súper todo lo que pasa yo me acuerdo estaba ahí en el medio de de la orquesta este y como re disfrutando ¿no? reviendo como a mis compañeros y también viviendo como la peli ¿no? si bien yo estaba en ese momento estaba como de espaldas a la pantalla era como una cosa de decir esta peli que la vi tantas veces y que incluso la reví con mis hijos hace no muchos años y nada era como precioso estar tocando la música en vivo era como ser un poco parte de yo vi a varios disfrutando de los entrenantes de la orquesta entre ellos a uno de los flautistas bailando en el asiento o en la cantina la única parte que no tocan ustedes es la música de ahí y uno estaba moviendo las patitas en la parte que no le tocaba de hecho es la única parte que digamos que tiene música que no se ha interpretado por nosotros sí claro yo de vuelta voy a admitir mi total ignorancia tengo tenía una leve idea de lo que era un fagot o basún como le dicen los gringos instrumento de viento de madera doblado en dos menos tenés idea del contrafagot pero te vi en la lista de integrantes y dije bueno vamos a investigar un poquito y bueno el contrafagot es dos veces más grande que un fagot y doblado en tres veces sobre sí mismo un instrumento del tamaño de un cristiano que tenés que apoyar con clavija en el piso como un violochelo ¿no? o sea sí porque pesa pesa un montón y y es básicamente el bajo del fagot ¿no? claro es el bajo del fagot y a su vez es el bajo de la madera de toda la sección de todas las secciones el fagot en realidad es como el instrumento más grave de las maderas las maderas incluyen el oboe el clarinete las flautas y el fagot y sin embargo el contra cuando aparece es el bajo bajo ¿no? porque dobla en octava al fagot está como una textura abajo de todo una base y para el que no sabe capaz que es difícil de distinguir pero la sentís capaz en los huesos ¿no? con el retumbe con el bajo ¿no? totalmente totalmente porque te vibra todo te vibra la cabeza sobre todo cuando tocas las notas más graves más pedal y en general va digamos acompañado o acompañando a los contrabajos que son los instrumentos más graves de la orquesta entonces cuando digamos cuando empatizan las notas graves es como es como eso sos el colchón ¿viste? sos el colchón grave de lo que es la armonía la base por algo en inglés bajo es bas porque es como una base bueno imagino que viene el francés o algo pero yo no sé estuve pichando en qué en qué piezas de Daniel Hope pincha más el fagot o el contrafagot vi por ejemplo que en las piezas del desierto con los yaguas el tuturú y toda esa parte tiene vi que era más por ese lado y bueno pensándolo con todo lo que conozco la banda de sonido tiene sentido también vi que uno de los compositores clásicos que más hizo cosas para fagot y contrafagot puede haber sido Gustav Holt en Los planetas que es no voy a decir Bebe pero Williams levanta secciones enteras bueno de Stravinsky de hecho Lucas quería usar Los planetas de Holt al principio y le pedí que se basara en eso tiene mucho que ver ¿cuáles fueron las piezas donde más te tocó participar que más te gustó este tocar ahí? ¿estás hablando como con el contrafagot? con el contrafagot sí en este caso y bueno Los planetas por acaso no la toqué nunca con el contra creo que me ha tocado con la banda municipal que no tiene contra y le toca con el fagot pero qué momento qué pregunta yo te voy a hablar de Beethoven también en la quinta ¿no? total la quinta la novena en lo de John Williams para Star Wars específicamente en este espectáculo que hicieron ¿cuáles son las piezas además de esas que te digo yo en que más tenés participación? bueno cuadro es una exposición de Mussorgsky tiene un montón de participación hay varias piezas de Ravel te voy a decir que de las que más tengo participación fue el John Williams eso por eso porque de verdad es que muchísimo 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 e incluso no sé si te diste cuenta que yo también tocaba fagot cambiás en un momento sí estaba tocándolo que en varios momentos usa el trío de fagotes y los armoniza y es súper cinematográfico es súper caricaturesco de alguna forma se darán cuenta varias personas viendo si vos prestás un poco de atención cuando ves esos dibujitos animados o pelis en general así como de la pantera rosa o o por el estilo que el fagote es hiperutilizado muy utilizado Tommy Cherry por ejemplo sí, claro sí pero muchos músicos de jazz muchos músicos de jazz como ya sé Latif y Chic Corea creo han usado en sus fagotes es un instrumento que siempre está mucho para eso y Tommy Cherry es jazz sí, total total pero la verdad es que no he tenido que tocar tanto te diría Beethoven tanto la quinta o la novena incluso que tiene como bastante participación del fagot pero toqué muchísimo en este John Williams muchísimo ¿cómo fue la experiencia de hacer una banda de sonido así en público en vivo ¿te había tocado alguna vez hacer algo parecido? no no la verdad que es la primera vez así como con pantalla en vivo es otro es otro viaje ¿no? porque dejas de tener como ese papel protagónico en el que de hecho la atención visual del espectador sabes que no está en voz ¿viste? sabes que estás como en un segundo plano incluso también a veces nos pasa cuando tocamos para ballet por ejemplo claro que ni siquiera nos vemos que ni siquiera nos ven pero bueno es como otra cosa porque en el ballet vos estás como más sabes que la gente que está bailando depende de vos esto era como una cuestión de la peli pasa y vos tenés que tocar con la peli acomodarte al al director que en realidad es el nexo directo el tipo está tocando con un clic sí y tienes infalible para mí fue una experiencia re linda desde ese punto de vista ¿no? como que te desdibuja del papel que hacemos siempre de ¿cómo te voy a decir? es menos vivo de ser el centro es menos viva la participación pero es desde otro lugar y desde un lugar es de un lugar que está súper interesante ¿no? pero te plantea como otros desafíos también para mí personalmente plantear el desafío decir bueno un momento solito lo que sea cuando vos tocas a mí yo por ejemplo me imaginaba lo que estaba pasando en la peli y era como como eso ¿no? como tratar de de interpretar como esa sensación de lo que estuviese pasando en la imagen ¿no? me imagino que tuvieron que verlo unas cuantas veces mientras ensayaban ¿cómo? la tuvieron que ver unas cuantas veces mientras ensayaban nosotros ensayamos sin la peli sin la peli solo con la guía del director utilizando bueno yo a ver yo la peli la vi 5 mil veces entonces no necesito mirar la pantalla no saber qué está pasando y la música la tengo súper escuchada la experiencia fue brutal porque era era como estar escuchando la banda de sonido con la sinfónica de Londres que usa para grabar Williams y no se notaba pero bueno pero miraba a los instrumentistas viendo que hacías voz viendo que hacía el que tiene la percusión de metal el que tiene los tambores grandes no sé cómo se llaman todo era brutal pero también me detuve a mirar las pistas visuales los cues visuales que tenía el director en el monitor y empecé a nunca había visto alguien dirigiendo una banda de sonido en vivo y empecé a tratar de descifrar bueno cuando viene esta rayita amarilla le avisa que tal cosa después leí un artículo súper interesante cómo usa ese combo de los barridos de las barritas que le pasa al monitor y pistas sonoras que le van avisando y es súper para mí fue súper interesante ver eso entonces ustedes no la tenían en pantalla pienso que vos sabés más que yo te tendría que estar entrevistando yo a vos vamos a invertir la cosa no en realidad no porque en realidad es como eso es él el que se encarga de eso pues sería un quilombo si no digamos él es el que hace eso el que interpreta eso y es el encargado de claro de tomar el tiempo antes para darnos la entrada hubiera sido interesante ahora que me lo estás haciendo pensar ahora vos hubiera sido como reinteresante por lo menos en algún ensayo haber laburado con eso para saber de qué se trata de cualquier manera te pongo el mismo ejemplo del ballet por ejemplo en el ballet nosotros estamos también como de espaldas el escenario por más que algún ensayo puedas asistir a ver qué es lo que está pasando arriba es como el tipo es el nexo es una cuestión así el tipo es un nexo con lo que está pasando arriba y en este caso lo mismo entonces vos como que confías a ciegas viste de hecho en pila de momentos el loco agarraba un tiempo un poquito más lento y de repente se apuraba y vos tenés que estar ahí a tiro como para reaccionar más inmediatamente que eso cuando hay música sinfónica no pasa porque vos podés tirar un tiempo más lento y la música digamos hay pequeños permisos y modificaciones de tiempo que las podés hacer no, acá estás sujeto a la peli termina la escena claro tenés que terminar vos así listo se corta fue una experiencia como reinteresante como para ponerte a pensar como en otras cosas es otro rol de alguna manera el que cumplimos bueno el director era un director invitado argentino Ezequiel Silverstein que leí su currículo en el programa y es un grosso del Colón de Europa un montón de cosas ¿ya habías trabajado con él? ¿cómo fue la experiencia de trabajar con este director? sí yo fue la primera vez esta fue mi primera vez que trabajé con él nunca había nunca había trabajado con él si bien él vino el año pasado a dirigir un programa de National Geographic pero no toqué con él no, la verdad que fue una experiencia re linda porque el tipo muy práctico ¿viste? un loco muy así como muy pragmático bien sencillo su laburo bien ¿estás ahí? sí, sí se me está cortando un poquito el video pero estoy acá a mí me gustó un montón laburar con él la verdad como un tipo que tenía las cosas como muy claras un loco joven pero como muy muy experiente desde ese lugar desde lo expeditivo sabía qué pedir y una orquestota porque en realidad es más fácil laburar con una una orquesta más pequeña y sin embargo esta orquesta tenía unos metales hiper ampliados la madera ampliada la percusión ni que hablar pero fue re lindo porque él como que la tenía súper clara súper clara además bueno esto fue una coproducción del Sodere con Disney no sé hasta hasta dónde se sintió el peso si hubo alguna presencia mandaron a alguien o todo el contacto fue a través de Ezequiel una presencia de la fuerza mira había gente de la producción hubo en los últimos días en realidad aparecieron un par de señores de Disney pero como que para escuchar el ensayo en realidad como que eso en el sentido bueno nosotros somos una orquesta profesional me parece que depositaron también como la confianza en su trabajo ellos aparecieron pero como que escucharon escucharon aparte el ensayo y listo la verdad que no no se sintió es más yo no sabía quiénes eran pregunté y unos compañeros que habían tocado el año pasado en esta producción que creo que también fue no sé si fue de Disney o que sí ellos también habían estado pero no pero injerencia en ese sentido ¿no? sí, sí bueno y hicieron como cinco o seis funciones a lo largo de varios días ¿no? sí fue en cuatro creo cuatro sí jueves, viernes, sábado y domingo yo estuve el viernes ¿qué variaciones notaste entre funciones ya sea del lado de ustedes o fue todo un relojito del lado del público hubo algún público este como más más receptivo ¿no? no sé si te das cuenta de eso desde ahí sí, sí, sí eso siempre es variable y la energía nuestra también ¿no? es muy es muy cambiante digamos la subjetividad fue bastante relojito justamente porque hay un relojito exacto pero pero dentro de dentro de eso siempre hay subjetividades cuestiones que la nota es la misma pero la tocas con cierta intensidad u otra creo que estuvo bastante parejo de parte nuestra la función del sábado fue un poco especial porque era la marcha del silencio a la que bueno no pudimos asistir muchos estuvimos un rato en la marcha y nos tuvimos que ir a la a la función y yo vi gente en el público con remera de familiares y bueno esas cosas te juegan capaz que a un nivel más subjetivo nos llega al público de mi parte yo lo sentí como una había mucha gente sensibilizada de parte nuestra no sé si bueno como fuiste el sábado muchos de nosotros estábamos con margaritas y no es lo mismo tocar un día así que un día no 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 por supuesto y sos artista y aunque no seas artista digamos siempre como cuando te pasan cuestiones a nivel familiar uno las lleva no tenés como dejarlas 100% afuera del escenario pero más allá de eso el público fue súper efervescente hubo una de las funciones no sé si fue la última que la gente aplaudió no bien terminó la presentación de la peli la gente ya arrancó a aplaudir ese día nos reíamos porque ya estaban aplaudiendo ni siquiera había empezado la peli y ya habían aplaudido pero en general así como un copado el público nosotros también y nosotros también bien de bien bueno ¿sabés si hay algún plan de hacer alguna otra ya sea de de la trilogía original de Star Wars o de otro tipo de película que pueda tocar? John Williams tiene un montón de cosas para hacerse puede hacer Superman y mira Jones ET Tiburón un montón de cosas ¿tenés idea si hay algún plan más de eso? por este año no por este año no según lo que tenemos en la programación ya tenemos como que nosotros nos arman la agenda está armada a principio de año por un montón de cuestiones directores que vienen de otro país de este año no pero seguramente me imagino que el año que viene van a programar algo siendo que el año pasado se hizo este programa de National Geographic ahora se hizo esto con Star Wars así que seguramente el año que viene sí pero no lo sé a ciencia aparte fue una experiencia positiva creo que llenó llenó todas las funciones yo compré en cuanto pude porque lo vi porque quería ir pero después tenía unos amigos que querían ir y solo consiguieron para el domingo lo cual era un drama porque no habla el español y era doblada esa pero ya la vieron varias veces unos amigos rusos que están viviendo acá bueno hay gente extranjera también en la en la orquesta ¿no? en la orquesta sí 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 ahora últimamente por suerte digo por suerte porque siempre es enriquecedor ¿no? que haya gente de otros países sobre todo en la cuestión artística tenemos venezolanos hoy día tenemos venezolanos ahora hay un chileno ahí tenemos dos compañeros que son de Serbia sí vi los nombres y se notaba sí 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 sobre todo venezolanos han aparecido mucho últimamente por suerte gente radicada acá ahora gente radicada acá sí gente que siempre enriquece en la enriquece en la la experiencia artística sin duda sin duda claro bueno no sé si querés vamos redondeando si querés agregar algo más comentar algo más que no cubrimos no me parece que sabés un montón me encanta que sepas tanto cuando vas a hacer una entrevista bueno es es mi trabajo me gusta hacer las cosas bien pero es genial es genial porque no se da no se da muchas veces agradecerte del fagot sabía de su existencia y un poco más pero bueno le di un ratito Wikipedia y traté de prepararme buenísimo me alegro que te haya sentido bien bueno te agradezco de nuevo tu tiempo la audiencia también espero que lo haga además bueno un compañero del programa es musicólogo y músico y todo estaba súper interesado yo tengo amigos que tocan el fagótico lo voy a escuchar con pila de atención qué bueno qué bueno y bueno en realidad quiero decirte una cosita invitar a la gente que vaya más a ver a la orquesta que se acerquen que se acerquen al auditorio es la orquesta nacional es la orquesta de este país estamos para ustedes las entradas son baratas tenemos un director que está haciendo que se llama Nicolás Rau que está haciendo una música preciosa es muy buen artista y bueno convidarles a que se acerquen que se acerquen a ver ópera que se acerquen a ver conciertos de la temporada normal que se acerquen a ver el ballet serán súper bienvenides y la verdad que está bueno también que el público más joven se acerque se arrime que no tengan miedo que está buenísimo que son otras otras experiencias y genial yo he tenido la chance de ir al ballet y ir a la ópera y en el sodre cosas que normalmente no consumo pero bueno es una experiencia interesante y enriquecedora para cualquiera que le guste la música que le guste el arte salirte un poquito a veces de lo que consumí siempre en este caso se unieron dos cosas que me gustan como es la música y Star Wars y tal sirven ese tipo de cosas para acercar y como desmitificar y desmomificar la música mal llamada clásica y lo desmomificamos juntes desde nosotros desde el público por eso está buenísimo para nosotros por ejemplo ver gente joven en el público es buenísimo a veces van grupos de UTUS de liceos y es genial es ahí es por ahí también porque no es música muerta la hacemos viva es un laburo que el SOE te viene haciendo hace no cuantos años varios periodos de no solo acercar democráticamente en el contenido sino también en la accesibilidad de las entradas y demás aparte ese auditorio es hermoso a él me hace pensar siempre en el senado de la república en la precuela de Star Wars es como estar en Star Wars escuchando a Star Wars eso pensaba yo le decía a mi compañero y le dije a mi compañero mirá para arriba no sé si ustedes lo llegaron a ver en un momento estaban iluminados todos los palcos con unas luces blancas que yo fui cuando lo rehicieron cuando lo reabrieron en el auditorio fue mi primer pensamiento estoy en Star Wars y ahora con la peli ¿tenías algún compañero muy fan de la orquesta que estaba copado con hacer esto? mi compañero el segundo fagot su mamá que él es más chico es una mamá que tiene unos 50 años es súper fan de la mamá y se le hizo más fan las pelis de chiquito así que él así por colación estaba recontra fan de las pelis yo fui con mi hijo y también disfrutamos un montón bueno Lore terminamos por acá y la gente se queda escuchando un poquito del Palm Tree Basun Quartet haciendo un medley de Star Wars porque bueno puse algunos videitos que filmé yo de la orquesta pero no puedo ver todo está así bueno muchísimas gracias gracias a vos gracias a todos besitos gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame perdidos en el éter! ¡Eres mi única esperanza! ¡Gracias! ¡Futuro lo tenés acá! ¡Dónde más! Llegamos al final del programa número 532 con patada y sable de luz por todos lados para ir directamente a un 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Bueno, arrancamos con las noticias. ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos es Se Viene La Gala. Se anunciaron nominados para la Disney Awards 2023 con Image a la Cabeza en 20 categorías, más otras por ediciones compartidas. Zoe Thorgud, dibujante y guionista, es la autora más nominada en 5 categorías por su Memoria It's Lonely at the Center of Earth, que fue bastante mencionada el año pasado. Bueno, el año pasado anterior, una es una novela así como una gráfica sobre la pandemia un poco y la soledad, no sé. Ahí va. Y Rain empezó siendo una novela de Joe Hill. Ah, Joe Hill el hijo de Steven King. Sí, perdón. Me comí en la redacción, son 5 que comparten ediciones que es coedición de Image. Así que Image tiene 25 nominaciones. Me voy. Bueno, Tom King tiene 4 nominaciones por su trabajo en DC e Image y el actor Kevin Conroy recién nominaciones postno por su historia Finding Batman en DC Pride 2022. Los argentinos Liniers y Juan Jiménez tienen nominaciones por proyectos de recopilación de sus obras, categorías de más de 20 años de primera edición, por Macanudo, Welcome to Ellsworth, Tiras y The Deluxe Jiménez, The Fourth Power y The Star Conspiracy Comics. Postno también la de Jiménez. Sí. Y los primeros que habían entregado en la ceremonia en la cine de Comic Con el mes de julio, como siempre. Y el ladri de Stan Sakai sacó de nuevo nominación por rotulista por Usai y Oshimbo. Usai y Oshimbo. Igual me puso muy feliz que Pat Bruso, un rotulista sobre todo de DC, que me gusta mucho su laburo, está nominado por primera vez. Un loco con muchos años de laburo. Está Todd Klein y otra gente. Ya voté. Bien. No voté por Stan Sakai. Perdidos en él, nosotros no votamos por Stan Sakai. Lo respetamos mucho. No como rotulista. No como rotulista. No vale. Si haces todo el cómic vosotros, ya está. Ya fui terminado, ya ganaste. Para el que sepa, estos premios tienen un jurado, pero también tienen voto del público y el público en realidad son profesionales del cómic. Tienes que demostrar tener editados cómics para trabajar. A mí con lo que tengo subido a Comixology, que no es solo autosubido, me aceptaron para votar y voto todos los años. Voto en las categorías en donde leí algo. No voto por... O en el caso de artistas de cubierta, si vi las cubiertas y me gustan. ¿No? Pero, por ejemplo, en las reediciones donde están Liniers y Jiménez, no leí ninguna de las reediciones. Entonces no voto. En unas que son de libros, de no sé qué tal cosa. No, tampoco. Yo voto en donde vi algo y por lo menos conozco un par de los nominados y me gustan. Bueno, fin del crucero. Dinia inició el cierre de Star Wars Galactic Star Cruiser, el hotel temático de Star Wars en Orlando, que ofrece una experiencia inmersiva mezclando teatro y rol en vivo entre otras cosas. Básicamente un simulador de crucero espacial. En los precios, el marketing quizás no fue el mejor o la experiencia totalmente bajo techo justo después de la pandemia, más los recortes de billones de dólares de Bob Iger llevan a esto. Va a ser el último viaje a fines de septiembre, menos de dos años después de que empezó a funcionar. A ver, era caro, era increíble. Yo vi pila de videos de la experiencia y era increíble. Pero una cosa cierta, ofrecía un paquete monolítico de tres días y dos noches con un montón de experiencias a ese precio alto por construir, incluir todo eso y tener una troupe de teatro improvisado actuándote alrededor, un control central revisando todos los datos. Cada actor importante, no los que sean de mozos, no los mozos, pero los actores tenían un lector de la Magic Band, de la pulserita, con un display en la muñeca y cuando saludaban a alguien con la mano, se los escañaba, veían el nombre y sabían cómo saludarte. Además de que había un control, una especie de master o masters, viendo todo por las cámaras y diciéndole por las cucarachas, che, este estuvo involucrado en tal cosa, porque eran storylines que podés involucrarte. Pero todo como un paquete gigante. En cambio, Galaxy's Edge, la parte del parque Hollywood Studios de Star Wars, si bien el acceso al parque no es universalmente accesible y menos si fuera de Estados Unidos, es mucho más accesible que lo que era esto y tiene un montón de experiencias, como la construcción del sable de luz, la del armado de droga y otras, que podés comprar como extra. El hotel queda a 300, 400 metros del parque. Entonces, es posible que lo puedan integrar y hacer experiencias de mejor, de menor envergadura agregables para aprovechar la infraestructura, el know-how, los laburos de la gente también, ¿no? Sí, sí. Y había cosas, por ejemplo, un restaurante mucho más inmersivo, con más personajes. Personajes, en realidad, hay Kylo Ren, y Chewbacca, y Rey, y un par de sonotupers, pero la idea era hacer un gran restaurante temático dentro del parque y lo sacaron para ponerlo detrás del muro de extrapago del hotel. Entonces, capaz que pueden aprovechar todo eso y ver qué pasa. Pero bueno, es una experiencia que no anduvo como para que alguno de estas cosas, estos canales como The Funkland, que me gustan, que hacen cosas sobre cosas que ya no existen en los parques, pueda hacer un documental dentro de 10 años. Sí. Bueno, tenemos dos necrológicas, lamentablemente. Tenemos dos necrológicas. La primera es, falleció con 60 años en estudiante de este argentino Oscar Capristo, nacido en 1962 en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Estudió en la Escuela Municipal de Bellas Artes de su ciudad natal. Luego se especializó en la historieta con el dibujante Oswald, y para 1985 ya estaba publicando en la mítica revista Fierro, y trabajando como estudiante de Jorge Zafino. Después trabajó en el equipo de Carlos Meil en la hora de Ciber Six, y para revistas de la editorial Columba, como Cabra de Cigaretas y Caballero Rojo. Y bueno, y publicó en Coliway, Locorrabia, Pictus, pero la gran mayoría de las cosas que publicó fueron para Italia, con muchos argentinos. Muchos argentinos, como muchos argentinos que lapearon en Europa, como Ricardo Barreiro, Ray Collins, Carlos Trillo, Emilio Balcarce, también trabajó para el Horse Present, trabajó Presence, Hay Metal y Shutter's Magazine, llamado El Sensei por muchos otros músicos, dio clases por casi tres décadas en la Escuela de Buenbellas Artes de Quilmes, donde él mismo estudió y cofundó con Ricardo Ferrari la carrera de diseño de estudiante en la Universidad de Palermo. También enseñó en la Escuela de Galay Cochea y en el Estudio 13, la que cofundó con Rodolfo Juan Muturría y Santiago Dufur. Las redes sociales se inundaron de recuerdo y es un profesional que dejó una marca no solo en la página, sino en sus colegas. Sí, la verdad que el loco era muy querido. Muy querido. Muy querido. Una pena a favor de 60 años. Sí. Otra muerte también bastante joven, con 58 años murió Ray Stevenson, el actor que muchos recordarán por Punisher Warzone o por la serie de televisión Rome. También fue All Star en la saga de Thor. Fue Gar Saxon, el Mandalorian alcahuete del Imperio en Rebels y después en Clone Wars. Y acababa de rodar como una especie de Darksider, no sé exactamente qué tipo de cosa, Ahsoka, la imagen real. Sí, sí. Hizo un montón de cosas más, el loco. Empezó a estudiar actuación a los 29 años. Antes era diseñador en estudio de arquitectura, nada que ver, y estaba en Italia filmando una película y lo hospitalizaron y no se sabe de qué moloto es. Bajó. Parece también que era bastante querido porque hay buenos recuerdos de él en redes y eso. Está bien, la muerte te hace mejor a veces, pero no sé, parece que estaba bueno. Y a mí por lo menos me caía bien de verlo nomás el hombre. Sí, parecía más ganudo, qué sé yo. Y su Punisher tenía sus detalles, pero me encantaba él como Frank. Ah, yo no lo vi la verdad. Y la verdad que estoy esperando verlo en Ahsoka. Sí, en Ahsoka, bueno, estábamos esperando ver a Ahsoka y bueno. Es obvio, obvio, pero sale un segundo en el trailer y ya te compra el hombre. Sí. Sí. Bueno, pasemos a noticias más felices ese, ¿no? Sí, porque tenemos extrañas nuevas cubiertas. El trailer, tenemos el trailer de la segunda temporada, casi no sé la tercera, pero la tercera temporada no está, de Strange Star Trek, Strange New World. La serie esta que es de pretos con la Enterprise, con Capitán Pike. Pretos, pero post disco. Pero post disco, sí, con nuestro queridísimo Anson Mount y un cast. Y gran elenco. Y gran elenco, pues una mejor que el otro, el cast. Además, bueno, tenemos un nuevo personaje que es la jefa de Ingeniería Pela, que reemplaza a nuestro queridísimo Hemmer, que lo teníamos mucho. Sí, pero Carly Skane, que es la actriz que va a ser, me gusta mucho a mí también. Sí, yo no la tengo así tan de vista, pero capaz que sí. O sea, tendría que ver. Era la madre de Oswald Cobblepot, el picuino en Gotham. Y es la amiga y dueña del apartamento donde vive Kimmy Schmidt, en Unbreakable Kimmy Schmidt. Es una comediante del carajo esta señora, pero al mismo tiempo también es buena para hacer otro tipo de... Bueno, no hacía comedia en Gotham, hacía de la madre loca del pingüino. Bueno, es muy buena la mujer y me interesa. Y está bueno ver una jefa de ingenieros mujer, no que no haya habido, ¿no? Pero que por lo general son tipos y se sale un poco del molde del look que esperás. Sí, totalmente. Una mujer mayor, además, digo. Sí, además, sí, sí, está muy bien, la verdad que está muy bien. Y la poca línea que leemos parece copado. Y lo otro que estábamos esperando, que ya habíamos visto algunos leaks, pero... Pero acá tenemos a Tony Newsom como Beckett Mariner y Jack Coy como para el plato de Boeumner. Y lo poco que vemos es buenísimo. Está Jack Coy con el pelo violeta. Está Jack Coy, que vos lo ves, y parece Boeumner. Tiene la cara todo. Beckett Mariner con las mangas remangadas, el uniforme y el afro despeinado. Está también, está muy bien. Y bueno, vuelve Boeumner como James Kirk. Sí, sí. Y bueno, sale ahora el 15 de junio en Panamon Plus, en Estados Unidos, en Reino Unido, Australia, y acá también. Sí, sí, excelente. Y es semanal, 10 episodios de temporada. Mira. Bueno, y seguimos con Nicolet Cage. Porque, como titulé yo mi post y comentario en Whatsapp, What the Cinnamon Toast Fuck? Sí. Porque en una entrevista con Square Middle East, el director de Flash, Andy Muschietti, 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 o sea... No sé cómo se llama. Realmente sería Muschietti, creo. Porque C-C-H en italiano es K, pero bueno. No sé cómo la pronuncia de él. El Andy reveló que el cameo que nadie esperaba en The Flash es Nicolas Cage como Superman. Ahora sí tengo ganas de ver la película. Antes pensaba verla por la película. La película va a ver por Keaton y... Vamos a ver qué onda. Y bueno, a ver si realmente está buena o es un desastre. Pero ahora está el que... ¿Está el que es como Superman? Sí, dame, dame, dame 10. ¿Habrá una araña mecánica? No, ahí sí implicaría este. Bueno, capaz está John Peters, el productor. No, no, creo que está muerto. Ah, mira. Este, no sé, no sé, no sé. Pero Kevin Smith escribiendo una parte del guión. Pobre Kevin. Este, bueno. Y esto está pintado de verde, pero en realidad era para vos, Bobby. Sí, me di cuenta, me di cuenta. No te preocupes. Verde, azul es porque les explicamos por qué tal el Google Doc con la noticia. Si no te estuvo pintado de azul. Mirá vos. Lo acabo de quitar. Frente a mis ojos. Bueno, Good Comic. Good Moments, la oficial y... ¿Cómo se traduce? Inefable. 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 La oficial e inefable novela gráfica. Eh, la... Bueno, se sabe hacer la adaptación a novela gráfica de la novela de Danny Greenman y Terry Purchett. Hoy serie de TV que ha roto. Hoy serie de TV. Sí. Adaptada a TV para... Adaptada a Comic para por Colleen Doran, que también es amiga de Gaiman de... Sí, sí. Porque es Sandman, creo. Colleen Doran dibujó para Sandman. Ha dibujado Wonder Woman, Barbie. Hicimos un Titanic en algún momento. Adoptó Troll Bridge también de... Adaptó Troll Bridge de Gaiman. Escribió... No, de Purchett. No, no. Troll Bridge es de Gaiman. Troll Bridge es de Purchett. Está mal entonces el hecho acá, perdón. Porque... Pero también ha hecho... Es lo primero que leí de Purchett, Troll Bridge. Perdón. Ha hecho ilustraciones para el cuento corto de Gaiman, Snow Glass Apples. Y ha trabajado con Alan Moore, Warren Ellis, Ann Rice, J. Michael Sassink, Peter David, Tori Amos. Tiene Eisner, Harvey, Bram Stoker y más premios. Esto es una nueva gráfica publicada por el Terry Pratchett State, o sea, la familia de Terry Pratchett. Y es un Kickstarter. Probablemente sea una edición bastante de lujo. O haya versión de lujo. Y versión más tipo este... Estándar. Ni siquiera está todavía disponible el proyecto. Hay una dirección de Kickstarter donde uno se puede apuntar para recibir el anuncio cuando salga. Cuando salga la campaña. Claro, sí. Vamos a ver. Sí, sí. Bueno, es medio como un círculo. Sí, es medio raro porque... Ni el Gaiman en... La novela es en el 89, creo, si estoy en lo correcto. O en el 90, ahí saca. Pero Gaiman estaba... Sí, Gaiman estaba... Gaiman estaba arrancando con Sandman hace poco. Sandman... ¿Es el 90 o es 90 y algo ya? Me parece que es el fin del 89. El fin del 89, sí, sí. No es como que hubieses un programa entero sobre eso. Exactamente, pero no importa. Eh... 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 Busco Wikipedia... Y buscas de Sandman y aparece en la serie de televisión la concha del pato. Ah, yo busco Sandman y apareció el... ¿Cómo se llama? Eh... Sandman DC Comics, Sandman Dream, Sandman... ¿Qué tal? Y acá me pone Adaptation de Sandman 2022. La puta que te parió. Está enero... 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 Sí, sí. Este... Así que bueno, tienen poquito de diferencia. Incluso hablamos en su momento de cómo trabajaban ellos. Sí, la anécdota la ha contado Neil y nadie ha contado Terry Pratchett más una vez que esto de que... De que... En esa época trabajaban... Y Neil, no sé, creo que vivían ya en Estados Unidos y trabajaban. Tipo, se mandaban por fax, se llamaban por teléfono. Eh... En una se conjuntaron a una convención. Sí, sí. Este... Y bueno... Eh... De ahí salió esta colaboración y ellos eran muy amigos. Muy... Fueron muy amigos hasta la... Hasta que falleció Terry. Ese... Y bueno... Así que salió esto... Esta... Salió la adaptación a la serie de TV que habrán... Dentro de poquito sale la segunda temporada. Que es... Que creo que va a ser la última. Porque medio que lo que había dicho Neil Gamer es como que... Es como un poco el... Una idea que te habían tenido dando vueltas de posible secuela que nunca se concretó. Eh... Y bueno... Este... Ahora sale la adaptación a la obra gráfica. Por... Bueno... Con Lindoran que es... Amigaza de Neil desde... De... Sí... Y con el sello de que es la familia Terry Pratchett atrás y no cualquiera. Claro... O sea que es todo... Todo in the family. Sí, sí, sí. Bueno... Esas fueron las noticias que tuvimos hoy. Un poco más abultadas que en otras ocasiones. La semana que viene... Mael nos va a traer por lo menos un juego de mesa lacrimosa. Un juego sobre compositores musicales. De... Música académica. Para no decirle música en clase que el capítulo se enoje. Exactamente. Exactamente. Y también vamos a recibir a la gente de Chroma Comics. Un colectivo de cómics de superhéroes. Integrado por... Patrice Oliver. Ignacio Minaberri. Jules Mamón. O Mamone. No sé. Pedro Mancini. Y nada más y nada menos que Kika Elcatena. Eh... Es... Es un... Un proyecto. En que cada uno de los autores está llevando adelante su propia historieta de superhéroes. Y este... Se publica por semana una página de cada una de las historias. En la página de Behance. Behance.net barra Chroma Comics. Como suena, Chroma. Y en el Facebook también. Facebook Chroma Comics. Eh... Vamos a estar charlando aparentemente con los cinco. Por lo que me dicen... Por lo que dice Patricio. Con el que estoy haciendo el contacto. Eh... Ya salió creo que la primera página de cada tomo. Sí. O están saliendo. Porque se lanzó el 23 de mayo. Y no sé si sale... O es una por semana. Así que no creo que sea el tipo todas el mismo día. Yo todavía no tuve tiempo de leer. Pero vi que habían lanzado por lo menos la primera. Eh... Y la verdad que es un conjunto... Yo admito que no conozco el trabajo ni de Minaberri ni de Mamone. Obviamente conozco el de Alcatena. De Patricio Oliver conozco por lo menos sus dibujos. Y Pedro Mancini es alguien que hace cómics súper bizarros. Que poco tienen que ver con el súper tradicional. Así que por lo menos entre la calidad del arte de Patricio. Calidad de Kika Alcatena. Y todo. Y esta calidad peculiar de los cómics de Pedro. Estamos seguros que también se acompañaron por otras dos personas talentosas. Y que va a salir alguna cosa muy interesante de acá. ¿No? Seguramente. Entonces vamos a estar hablando con ellos. Y vamos a ver. Aparte... Por lo menos Patricio y Pedro son personas jóvenes. Este... Ignacio y Jules no sé. Quique... Jules... Pulse es este... Sí, es menor que yo. Así que... Ah, es un pibe. Patricio también tiene tiempo de edad, creo. Patricio... Sí, más o menos. Igual es mayor. Patricio... Pedro anda por la mía, creo. No sé. Eh... Quique... No le voy a decir... No, no estoy siendo viejo a Quique. Pero bueno. Es un... Una... Este... Es una eminencia. Es una eminencia del cómic reo platense. Y del cómic superhéroe. Sí, del cómic superhéroe. Sí, sí, sí. Así que... Bueno. Patricio acá es colega. Patricio hace el podcast No Somos X-Men. Sí. En New Mutants. Producido por Ian. Producido por Ian, exactamente. Exacto. Así que bueno. Vamos a estar hablando con ellos. También vamos a ver si hacemos entrevista en video. Como para tener un plus, un extra. Para que la gente lo pueda mirar. Y eso es que eso. Va a ser un programa de cómics y de juegos de mesa. Más variado, este... Que otros. Este... Que vemos, tipo, muy temáticos. Vamos por ese lado. Bueno, Eze. Como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo, como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes. Nos encontramos la semana que viene. Acá han perdido ese letter. Porque nosotros seríamos extraños. Pero no tanto como este mundo. Atención. La conexión intradimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... En cualquier momento. Hasta luego. 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 Hasta luego.